Les dejo con él, para que haga la introducción el doctor Francisco Ramos. Muy bien, buenos días, muchas gracias por la asistencia. Sabemos que a algunos les llegó la invitación el día de ayer, hubo un problema con los correos electrónicos, y les ofrecemos un ayuntamiento preso, pero bueno, ya estamos aquí. La jornada es una jornada corta, vamos a terminar como a las 11 de la mañana, esperamos, y vamos a tener solamente dos intervenciones, de la Defensibilidad de los Derechos Universitarios y de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa, de la de GOE. También vamos a tener una pequeña intervención para que ustedes nos conozcan con quién tienen que ver lo de sus claves, con quién tienen que ver lo de las actas, etcétera, que luego son cosas que les vamos dejando hasta el último, y cuando es el momento de hacer, de intentar calificaciones, no tenemos nada. Entonces, vamos a conocer también las diferentes áreas de la escuela, para que ustedes sepan a dónde dirigirse en cualquier situación que se presente. Le damos la bienvenida a la maestra Arenas, maestra Alejandra Arenas, que ella es de la Defensibilidad de los Derechos Universitarios, y ya nos ha acompañado en varias ocasiones, dando algunas recomendaciones, algunos ejemplos de situaciones que se puedan dar trabajando directamente con los alumnos, o de situaciones que se puedan dar en caso de violencia de género. ¿Vamos a hablar de violencia de género o vamos a hablar de derechos universitarios? Vamos a hablar de las dos, y los dejamos entonces con la maestra Alejandra Arenas. Bienvenida, muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias, maestro. Buenos días a todas, a todos y a todes. Bueno, yo soy Ale, soy abogada, estoy adscrita a la Defensoría, y me gustaría iniciar preguntándoles si alguno de ustedes o alguna de ustedes conoce o ha escuchado hablar de la Defensoría. Alza la mano. ¿Quién sí? Eso me da paz y tranquilidad, porque... Y ahí vamos, poco a poco, llegando a más comunidad. Bueno, pues quienes no lo saben, nosotros tenemos que informarles y agradecemos justo a esta, la invitación de la doctora Beatriz y del maestro Francisco, justo para acercarnos a ustedes como escuela, para informarles que como académicos y académicas tenemos derechos y también tenemos, pues, de alguna manera un deber, ¿no? Ese derecho y esos deberes también lo tienen los alumnos y las alumnas que ustedes van a recibir ahora iniciado este semestre. Y pues la idea de nosotros es hacerles saber que hay una instancia donde ustedes, como académicos y académicas, van a poder acercarse cuando tengan alguna inquietud sobre los derechos, tanto de ustedes como personal académico, como alguna situación que se pueda presentar con el alumnado. Y bueno, les voy a explicar rápidamente cómo se crea la Defensoría y qué funciones tiene la Defensoría. La Defensoría se crea en 1985, fue la primera ombuds universitaria en América Latina. ¿Con quién se crea la Defensoría? Con el entonces doctor, el rector, el doctor Jorge Carpizo, que al ser rector decía, bueno, nuestra universidad tiene muchas cosas para brindarles a los que forman parte de esta comunidad, pero falta un espacio donde esa comunidad se pueda acercar para manifestar alguna inconformidad o que considere que alguno de sus derechos está siendo afectado. O sea, ¿dónde va esa comunidad a quejarse? Y entonces, como no encuentra ninguna instancia donde pudiese tener esa función, es que se crea la Defensoría. Entonces, se crea con la finalidad de tener que la comunidad universitaria, específicamente el personal académico y el estudiantado, tengan un lugar a donde puedan presentar alguna queja por algún acto que consideren erróneo o injusto. Así estuvo trabajando la Defensoría, tengo que hacer como énfasis en que solamente se atendía al personal académico y al estudiantado, porque ellos tenían una relación académica, esta comunidad con la universidad. Los trabajadores de base, de confianza o las trabajadoras, pues tienen una relación laboral, entonces no hay como algún derecho académico que se pudiera afectar para esos trabajadores o trabajadoras. Por eso es que la comunidad que se atendía era personal académico y el estudiantado. Así estuvimos trabajando hasta el 2020, que estábamos en pandemia, si ustedes lo recuerdan. En el 2019, no sé si ustedes tengan en el radar, que se generó un movimiento que se llamaba Me Too. Este movimiento se creó para alzar la voz de aquellas personas que habían sufrido alguna situación de violencia de género. Eso se inició en Estados Unidos y fue principalmente en contra de productores de cine que ejercían esta violencia contra las actrices y entonces una de las actrices decidió levantar la voz, se generó el hashtag Me Too y entonces fue un movimiento que parteaguas para estas cuestiones de la violencia de género. ¿Qué pasa en nuestra universidad en el 2019? Ese movimiento llega a nuestra comunidad, se empiezan a organizar mujeres de escuelas, facultades e institutos y se crean este movimiento de mujeres organizadas y empiezan a alzar la voz. Pero como no tenían una respuesta, no sentían que tenían una respuesta para atender estas cuestiones de violencia de género, empiezan a tomar los planteles. En el 2019 tendríamos alrededor de 36 planteles tomados en la universidad por grupo de mujeres organizadas. ¿Qué pasa? Se viene pandemia. En ese entonces, bueno, la universidad desde el 2006 ha estado trabajando con la atención de cuestiones de violencia de género, sin embargo, el boom fue a partir del movimiento Me Too. En ese entonces estaba una oficina que era la UNAD, la Unidad de Atención de Denuncias dentro de la universidad y era la que se encargaba de atender los casos de violencia de género. ¿Pero qué pasaba? Llegaba a la comunidad y decía a la UNAD, yo quiero presentar una queja de violencia de género. Y entonces levantaban el acta, esa acta la mandaban con la autoridad universitaria y la autoridad universitaria, directoras o directores de escuelas, facultades e institutos tenían que resolver esas quejas junto con el auxilio de la oficina jurídica de la escuela, de la facultad o del instituto. Pero la UNAD formaba parte del subsistema jurídico de la universidad, es decir, tenemos a la oficina de la abogacía general, tenemos la coordinación y tenemos la dirección general de asuntos jurídicos, de apoyo jurídico y tenemos todas las oficinas jurídicas de las escuelas y facultades. Y la UNAD estaba en esa estructura. Y entonces la comunidad empezaba a decir, ¿cómo es posible que una oficina de la abogacía general esté recibiendo mi queja, se mande al titular y después resuelve el titular o la titular con otra instancia de la oficina jurídica, de la estructura jurídica? O sea, están conociendo a la misma persona que está resolviendo o por lo menos la misma estructura jurídica. Y entonces empiezan a decir, no estamos de acuerdo con eso, con la comunidad y además de que estaban rebasadas. En ese entonces la UNAD estaba integrada por alrededor de 10, 15 abogadas y psicólogas, es decir, 30 personas para atender a toda la comunidad universitaria. Y entonces llegaban las alumnas y decían, bueno, quiero presentar una queja, híjole, sí, pero te puedo atender dentro de 15 días o dentro de un mes porque mi agenda está saturada. Y entonces, pues ustedes saben, una persona en situación de víctima que decide presentar una denuncia y llega y le dicen, ven en un mes, pues ya no regresaban. Entonces empezaron a manifestarse, alzar la voz, a manifestar su inconformidad por la forma de atención y es cuando nuestras autoridades dicen, tenemos que hacer un cambio en la forma de atención de los casos de violencia de género. ¿Y qué hacen? Voltean a ver a la Defensoría. ¿Por qué? Porque dentro de la estructura administrativa de la universidad está el rector, las secretarías y todas las escuelas. Nosotros como Defensoría no estamos en esa estructura, estamos a un lado, como un órgano autónomo e independiente. Ninguna autoridad universitaria nos dice a nosotros cómo llevar a cabo nuestros procedimientos y cómo resolver los mismos. Esa es una autonomía, una característica que tenemos como instancia defensora y que nos ha permitido trabajar justo con esta imparcialidad con la que debemos de trabajar para identificar si existen afectaciones a sus derechos universitarios sin que nos digan, tienes que resolver de esta forma. Y entonces voltean a vernos y dicen, pues ahora consideramos que la Defensoría al ser una instancia autónoma e independiente y que lleva casos de atención de los derechos académicos del profesorado y del estudiantado, pues entonces vamos a darle a la Defensoría las funciones y las atribuciones para conocer los casos de violencia de género. Se reestructura nuestro estatuto, bueno, se modifica nuestro estatuto, nuestro reglamento y por supuesto cambia nuestro nombre. Ya no somos Defensoría de los Derechos Universitarios, si no somos Defensoría de los Derechos Universitarios, se adiciona igualdad y atención de la violencia de género. Se cambia también nuestro logo, este logo es de un mural de Siqueiros y es el cóndor y el halcón, que están protegiendo de alguna forma la comunidad universitaria interpretada por unas manos entrelazadas. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Bueno, conocemos quejas y denuncias del alumno y profesorado cuando se tratan de afectaciones a sus derechos universitarios, es decir, por lo que se creó la Defensoría originalmente. Pero también conocemos quejas y denuncias del alumnado, profesorado, personal administrativo y funcionariado sobre violencia de género. ¿Qué pasó? Cuando se abre el área de violencia de género en la Defensoría, no podíamos enfocarnos solamente al estudiantado y al personal académico. ¿Por qué? Porque dejábamos al personal administrativo y al funcionariado sin un lugar a donde atender o presentar sus quejas. Entonces, en el área de violencia de género, se amplía la facultad para conocer casos de violencia de género de toda la comunidad universitaria, incluyendo personal administrativo y funcionariado. Esto es, ojo, en el área de violencia de género. En el área de derechos universitarios, como les comentaba, seguimos atendiendo solamente al personal académico y al administrativo. Digo, al estudiantado, perdón. La Defensoría otorga orientaciones sobre cualquier inquietud de la vida académica dentro de la universidad y si no somos competentes, te orientamos a de qué instancia acudir. ¿Qué pasa? Ahora, el nombre, nuestro nombre a veces genera como confusión, ¿no? Defensoría y entonces piensan, ah, pues ellos me van a llevar a cabo mis trámites, ¿no? De repente se ponen en contacto con nosotros y nos dicen, soy una alumna, un alumno, quiero divorciarme y quiero que me ayuden a llevar a cabo mi pensión alimenticia o mi divorcio. Y entonces nosotros tenemos que decirle, sí, somos la Defensoría, pero de los derechos universitarios. Este es un derecho que viene de alguna cuestión familiar y entonces no podemos nosotros llevar a cabo ese trámite. Pero no es de, no, aquí no es, o sea, búscale, síguele buscando, no. Es, nosotros no lo podemos llevar, pero en la Facultad de Derecho existe el bufete jurídico gratuito donde te puedes tú acercar y ellos son o ellas son las que te pueden brindar la orientación o la asesoría en esa materia, ¿no? Si no somos competentes, les decimos ante qué instancia tienen que acudir. Puede ser dentro de la universidad o instancias externas, ¿no? Entonces, los orientamos y para dónde acudir. Les comentaba, nuestra naturaleza es un órgano autónomo, somos un órgano independiente y gozamos de plena libertad para ejercer atribuciones que le confieren este estatuto, bueno, que le confieren tanto el estatuto como la legislación universitaria, ¿no? Nuestras características en cuanto a los principios, actuamos de manera independiente, de buena fe. Muchas veces vienen los alumnos y las alumnas y eso es muy importante que ustedes lo sepan. El profesor o la profesora no me deja entrar a clase, ¿no? O sea, yo un día llegué y me dijo, tú ya no entras. Y entonces vengo a presentar una queja en contra de la maestra Alejandra porque ya no me dejó entrar a clase. ¿Qué es lo que nosotros advertimos? No damos por hecho que efectivamente está afectándose un derecho. Podemos interpretar o suponer que el derecho a la educación de ese alumno está siendo afectado, ¿no? Pero no le damos por hecho decir, sí, qué mala onda del maestro porque no te está dejando entrar. Lo que hacemos es decir, bueno, presenta una queja y nosotros esa queja se la vamos a mandar a la titular o al titular de la dependencia. ¿Sabes qué? Tenemos a la alumna Sandra que dice que la maestra Alejandra no la está dejando entrar a su clase. Dime que, o sea, ríndeme un informe de qué está pasando, ¿no? ¿Y qué pasa? Resulta que la directora, el director va con la maestra Alejandra y le dice, oye, tengo una queja y me está diciendo Alejandra que no la dejas entrar. Y entonces digo, Sandra, que no la dejas entrar. Entonces, ¿qué pasó Alejandra, no? Entonces, yo como maestra le digo, sí, pero resulta que Sandra se la pasa todo el tiempo en el salón platicando en el teléfono o le llamo la atención o me falta el respeto o cuestiones que todas y todos aquí hemos vivido en algún momento en el salón de clases, ¿no? Y entonces hubo un día en el que le dije, Sandra, te retiras del salón y la saqué. Al día siguiente o a la clase siguiente, Sandra insistió y llegó más retadora y me dijo que no se iba a salir y entonces me falta el respeto y me dijo que yo quién era y le dije, Sandra, por favor, retírate. Segunda vez que la saco del salón. Y la tercera vez le dije, ya no entras, ¿no? Y entonces la autoridad, la directora nos dice, ah, Defensoría, te mando el informe de la maestra Alejandra y resulta que efectivamente Sandra no va a entrar a su clase o no la deja entrar a su clase porque existen faltas de respeto. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer como Defensoría? Uno, decirle, ¿se inició algún procedimiento para sancionar a Sandra? Sí, no, ¿por qué? Y entonces, este es un mensaje o una sugerencia que nosotros desde Defensoría le hacemos a ustedes como académicos. Si tienen algún problema con algún alumno o alguna alumna que les falte al respeto o alguna situación que haya sucedido en su clase y que ustedes tienen o consideran que debe de tener conocimiento la autoridad, acérquense con sus autoridades, con su oficina jurídica, con sus coordinadores y decirles, el día de hoy pasó esta situación y si pueden hacer ustedes un escrito, te lo entrego, el día de hoy pasó esta situación con la alumna Sandra. ¿Por qué? Porque es la forma que nosotros como académicos y académicas vamos a tener para comprobar que nuestra decisión de sacarla de clases no fue arbitraria, ¿no? ¿Sabes qué? Ya hubo tres, te di tres notas directora, director, de que pasó esta situación con esta Sandra y entonces la directora va a tener que tomar la decisión si se inicia un procedimiento disciplinario en contra del alumno. Entonces, cuando viene Sandra y nos dice, sí, no me deja entrar, recibimos el informe de la autoridad de, ¿sabes qué? Es que la alumna le ha faltado tres veces al respeto a la maestra y decidimos iniciar un procedimiento para determinar la responsabilidad de Sandra. Y entonces nosotros tenemos que decirle, Sandra, pues sí, efectivamente nos dicen que no, pero resulta que tú fuiste grosera tres veces con la maestra y entonces ahorita lo van a decidir para ver qué es lo que determina la autoridad, si inicia o no un procedimiento. Ese es un consejo que les damos a ustedes porque muchas veces como académicos creemos que tenemos que aguantar las faltas de respeto o alguna situación, pues sí, que está transgrediendo este ámbito de respeto que nos tenemos entre la comunidad. Tanto nosotros como académicos y académicas, como el alumnado, tenemos que estar y desarrollarnos en un espacio respetuoso porque eso es uno de los principios de esta universidad. Entonces, actuamos con objetividad e imparcialidad. Es decir, no le vamos a decir a Sandra, sí, ya te están afectando tus derechos, hasta en tanto no tengamos la otra versión de la profesora a través de la directora o el director. Actuamos con legalidad. Es decir, todo lo que se determine o que determinen las autoridades debe de estar ajustado a la normatividad universitaria. Les voy a poner un ejemplo. En el bachillerato, en algún, no les voy a decir dónde, pero en nuestro bachillerato empezamos a tener quejas de alumnos y alumnas que decían, yo no me quiero dar de baja, pero pues ya me dieron de baja de la universidad. ¿Cómo que ya te dieron de baja? Sí, ya me hicieron un trámite de baja y entonces yo no quiero darme de baja. Cuando pedimos la información, le decimos a la autoridad, oye, tenemos a esta alumna diciéndonos que la dieron de baja. ¿Por qué o qué? Y entonces la autoridad nos responde, sí, es que la alumna es, ahí el micrófono, es que la alumna, pues la hemos encontrado ingiriendo bebidas alcohólicas, con sustancias, pues no prohibidas aquí en la escuela consumiendo y pues ya, o sea, es la cuarta vez que la encontramos y pues ya decidimos como un trámite de baja, ¿no? ¿Cómo un trámite de baja? Decía la alumna, pues sí, me llamaron la atención una vez, dos veces y a la tercera me hicieron firmar un documento, una baja en blanco, nada más con mi firma. Entonces, ¿cómo que te hicieron firmar? Sí, y era la amenaza de las autoridades. La primera llamada, aguas, la segunda, no, la tercera ya te hago válida la baja que tú me acabas de firmar en blanco. Y entonces nosotros al iniciar la queja le pedimos a la de GAE, que es la que lleva todos los trámites administrativos académicos del alumnado, que si la figura de baja voluntaria en la universidad existía, en la normatividad universitaria, porque nosotros buscamos en la legislación alguna figura de baja y no existía. Entonces dijimos, vamos a preguntarle a la de GAE si existe este trámite y en qué artículo está regulado. De GAE nos responde, no existe la figura de baja voluntaria de la universidad, por lo tanto, pues ese acto no es válido. Y entonces nosotros decíamos, bueno, no es válido, pero tú de GAE estás recibiendo las solicitudes de baja voluntaria, ¿no? Entonces, lo que tuvimos que hacer fue, en razón de que las autoridades, al tener conocimiento de que alumnas están incurriendo en faltas, su deber es iniciar procedimientos, ¿no? No aplicar estos mecanismos de amenaza e intimidación. Y entonces le dijimos a la autoridad, esta figura de la baja voluntaria no existe, le restituyes los derechos universitarios a la alumna y si es responsable de alguna actividad o algún acto que sea contrario a la legislación, le inicias el procedimiento correspondiente. Y entonces nos dijeron, es que ustedes no se dan cuenta que están defendiendo a los alumnos que son problemáticos, ¿verdad? Y entonces es como esa frase que siempre se escucha, la Comisión Nacional de Derechos Humanos siempre defiende a delincuentes. No, no es que defendamos, y no lo digo porque la alumna sea una delincuente o no, no defendemos los tactos contrarios que hacen las personas. Lo que defendemos es que si nuestra normatividad dice tienes que iniciar un procedimiento, esa es tu obligación como autoridad, iniciar un procedimiento para sancionar a la alumna. Yo no estoy diciendo que el acto de la alumna no tenga una consecuencia, pero la consecuencia la va a tener a través del inicio del procedimiento. Y entonces le dijimos a la autoridad, le restituyes los derechos y le inicias el procedimiento para determinar su responsabilidad. Y de esa manera la alumna no perdió su instancia en la universidad. Claro, fue sancionada por todo el historial que tenía la autoridad y que nos había mandado. Tuvimos que emitir una recomendación para decirle a todo el bachillerato que no podía llevar a cabo esos trámites de baja voluntaria que no existían en la ley, bueno, en la normatividad universitaria, y que además desconocíamos cuántos alumnos y alumnas se habían dado de baja o habían dado de baja de esa forma porque pues desconocíamos o los alumnos o las alumnas no sabían, o eran de pues ching ya, ni modo, me van a hacer válida mi baja, porque pensaban que eso era lo que tenía que suceder. Entonces no es así. Actuamos con debida diligencia, con confidencialidad, todo lo que se maneja ahí, lo que nos exponen se trata de manera confidencial. Actuamos con eficiencia y perspectiva de género y derechos humanos. Y bueno, nosotros podemos actuar a petición de parte cuando la persona viene y nos dice yo quiero presentar una queja, o si nos enteramos por algún medio electrónico de alguna posible afectación a derechos de alguien de la comunidad, nos podemos iniciar la queja de oficio y nos ponemos en contacto con la persona para efecto de saber si quiere iniciar el procedimiento. Por ejemplo, hace algunos años el director de un instituto en una entrevista declaró que el feminicidio era un acto de amor. Y entonces esa declaración fue una cosa aberrante para la comunidad universitaria, pero ahí decíamos ¿quién va a presentar una queja? Y entonces nosotros al identificar eso sabemos que no hay una persona afectada por esa declaración, es toda la comunidad universitaria y entonces iniciamos una queja de oficio y pedimos informe a las autoridades para que nos indicaran qué habían hecho. Tanto en el medio donde se había dado la entrevista pedimos informes qué iban a hacer y cuáles eran las medidas que iban a adoptar para evitar este tipo de entrevistas con estas declaraciones. Le mandamos solicitud a la, como se trataba de un director, pues no podíamos mandarle la queja al propio director de decir oye ¿qué hiciste? Entonces cuando se trata de actos que hayan realizado autoridades universitarias tenemos que remitir la queja ante el órgano que haya designado a esta persona y en este caso los directores son designados por el Consejo Universitario, ¿no? Sí, el órgano, la Junta de Gobierno. Sí, sí, perdón, es que ahí me confundo. La Junta de Gobierno. Entonces la queja la mandamos con la Junta de Gobierno y la Junta de Gobierno tuvo que también informarnos. Entonces estos son como los ejemplos de que podemos iniciar cuando la persona acude o porque nosotros advertimos que hay una afectación o una posible afectación y la iniciamos de oficio. Proponemos soluciones para evitar que se afecten los derechos establecidos en la normatividad. Solicitamos a las instancias universitarias la adopción de medidas precautorias para evitar en lo posible la consumación irreparable de afectaciones a la integridad de las personas o los derechos universitarios. Emitimos recomendaciones fundadas y motivadas sobre los asuntos de su competencia y llevamos a cabo procedimientos alternativos en el ámbito de nuestra competencia. No somos competentes en la Defensoría. No podemos conocer de actos o hechos en materia laboral que sean de carácter individual o colectivo. ¿Por qué? Porque como académicos y académicas tenemos una instancia a donde acudir para cuestiones laborales, que es nuestro sindicato. Nuestro sindicato es la instancia que se va a encargar de verificar que se respeten los derechos establecidos en el contrato colectivo de trabajo. Entonces, al existir una instancia, nosotros no podemos intervenir. Resoluciones disciplinarias emanadas de competencias exclusivas. Los únicos que pueden iniciar procedimientos y sancionar a los que forman parte de su comunidad son directoras y directores de escuelas, facultades e institutos. Como es una facultad del director o de la directora, nosotros no podemos intervenir en la resolución. O sea, no le decimos, te mando la queja para que lo sanciones, o sea, te mandamos la queja, danos un informe. Si la persona requiere que tú como autoridad decides que se inicie un procedimiento, pues ya es una facultad tuya. No conocemos de evaluaciones académicas del profesorado, jurados calificadores, comisiones dictaminadoras, consejos técnicos o internos. Aquí hay órganos colegiados que se encargan de atender específicamente las situaciones que se les plantea. Y como es un órgano colegiado, también es una instancia que está como facultad para ello y nosotros no podemos intervenir. En general, aquellas decisiones que puedan atenderse por otras vías establecidas por la legislación universitaria. Entonces, llega un maestro y nos dice, es que yo participé en un concurso de oposición y ya me dieron mi resultado y no soy apto, pero no soy ganador. Y entonces, no estoy de acuerdo con la resolución y quiero quejarme. Nosotros tenemos que decirle, como es una determinación de un órgano colegiado, de las comisiones, tú como académico o académica tienes el derecho de presentar un recurso, que es el recurso de revisión que tienen estos procedimientos. Y entonces, te decimos, puedes presentar un recurso, te sugerimos que vayas a la PAUNAM, bueno, el área jurídica de la PAUNAM te puede ayudar a realizar tu escrito para presentar tu recurso. Y entonces, es una instancia, bueno, es una vía que está establecida en la legislación universitaria. Los que no estén de acuerdo con las determinaciones de órganos colegiados podrán presentar su recurso. ¿Qué son los derechos universitarios? El conjunto de prerrogativas otorgadas por la legislación a todos los integrantes de la comunidad universitaria. Tienen como objetivo preservar el Estado de Derecho para los integrantes de la comunidad y también para la propia institución a través de la protección, exigencia y observación de los derechos fundamentales del ser humano. Y unos ejemplos de derechos universitarios. La legitimación y representación para realizar trámites de inscripción para aquellos alumnos que a través de alguien puedan hacer una inscripción. La libertad de cátedra, recordemos también, eso es muy importante, hacer énfasis en este punto. La libertad de cátedra es la libertad que nosotras y nosotros tenemos para impartir la materia cumpliendo con el plan de estudios. Si la maestra Sandra va a dar la clase de geología, ¿si estoy bien? ¿Si hay clase de geología? Y entonces yo también voy a dar la clase de geología. A lo mejor la maestra Sandra va a dar la clase de geología con cuadros, explicándolo a través de cuadros. Yo la voy a dar a través de círculos. Pero las dos vamos a estar obligadas a cumplir el plan de estudios. Nuestra libertad de cátedra es la libertad de cómo nosotros vamos a dar nuestra clase conforme a el plan de estudios. Nadie nos puede decir, tú, Alejandra, vas a dar la clase con cuadritos como lo hace Sandra. No, porque esa es mi libertad de cátedra. Derecho al registro y a la credencial. Todos tenemos derecho a tener una credencial. A la reinscripción, la permanencia en la universidad en condición de alumnos. Bueno, el pase reglamentado para el alumnado. Derecho a ser evaluado. Todos los alumnos que se acerquen y alumnas con nosotros que estén en nuestra clase tienen derecho a que nosotros los evaluemos siempre y cuando cumplan también ellos sus deberes. Entrar a clase, cumplir con los parámetros que nosotros les ponemos a ellos y a ellas para evaluar. 80% de asistencia, trabajos, participación. Eso ya también es una parte que forma nuestra libertad de cátedra. Puede ser que la maestra Sandra en la clase de geología diga, yo no voy a hacer exámenes. Yo nada más trabajo sin participaciones. Está bien. Puede ser que Alejandra diga, yo nada más voy a hacer, bueno, participaciones, nada. Puros exámenes. O sea, ¿saben qué? Nada más trabajo sin exámenes. Cada quien tiene la libertad de también establecer sus parámetros, ¿no? Y este derecho viene también vinculado con la revisión y rectificación de una evaluación. Nosotros como académicos y académicas, una vez que subimos las calificaciones en el sistema, tenemos la obligación de resguardar los trabajos, las tareas, los exámenes que aplicamos durante 60 días hábiles a partir de que calificamos. ¿Por qué? Porque el alumnado tiene un derecho que es el derecho a revisar, a pedir una revisión de calificación. Puede ser que Sandra diga, es que no estoy de acuerdo con la maestra, con la calificación de la maestra Alejandra. Y entonces pide una revisión. ¿Qué es lo que va a hacer? La revisión la solicita Sandra en la dirección y en la dirección me va a decir, Ale, Sandra no está de acuerdo, ¿cómo la calificaste? Con exámenes, con trabajo, dame todos los elementos con los que calificaste. Yo le doy esos elementos a la directora, al director, y la directora y el director va a conformar una comisión revisora. Va a mandar llamar a otros dos maestros o maestras que den la clase de geología y entonces va a decir, ustedes van a fungir como árbitro. O sea, no interviene ni la alumna ni la maestra. Los otros profesores, la comisión revisora es la que se va a encargar de revisar y decidir quién tiene la razón, si la alumna o la maestra. Puede decir, no, no hay error, Alejandra calificó bien, entonces se ratifica la sanción. O puede decir, sí, hubo un error, resulta que Sandra tenía ocho, pero aquí le vimos otra mala, y entonces no es ocho, es siete, la calificación se baja a siete. Antes se defendía eso, esa evaluación de que no, o sea, si tú pedías una revisión, no era para perjudicarte, ¿no? Y entonces un tiempo Defensoría estuvo cuidando que esas revisiones o esas calificaciones no se modificaran. Y nosotros argumentábamos y decíamos, la legislación dice que la primera calificación que tú recibas es la definitiva, pero si tomas tú un recurso actualmente, si metes el recurso o pides la revisión y hay un error, ni modo, o sea, también es el derecho de la maestra de decir, me equivoqué o no califiqué bien y se baja la calificación. Actualmente ese es como, pues el derecho de los alumnos, pero tienen ese riesgo, ¿no? De que si calificaron mal, también se baja la calificación y nosotros ya no podemos intervenir en esa manera, ¿no? Tenemos derecho de egresar, recibir certificados, diplomas, títulos o grados si estudiamos una, ¿cómo se llama? Algún posgrado, libertad de expresión, derecho de petición, de asociación, a votar para elegir representantes o a integrar cuerpos colegiados y acceso a servicios bibliotecarios, culturales y deportivos. La libertad de expresión, todas y todos lo tenemos, siempre y cuando sea de manera respetuosa, ¿no? O sea, podemos entender que hay movimientos y que de repente los chicos, las chicas, pues, toman los plantelos o se manifiestan en rectoría. Sí, se está respetando su derecho a la libertad de expresión, pero también debe de existir esa conciencia de que hay un límite, ¿no? Bueno, nuestras autoridades no van a poder agarrar a los alumnos y decir no pintes, no rayes, ¿no? O sea, la libertad de expresión va más allá de lo que pueden hacernos. Sin embargo, en marchas, en manifestaciones, nos invitan a nosotros como defensoría para estar como observadoras y observadores de que no se puedan afectar los derechos, ¿no? Entonces, podemos a veces intervenir con la comunidad de decir chicos, chicas, tranquilas, o sea, se pueden manifestar, pero tampoco es de no, chicas, ¿no? No hagan eso, porque entonces también nos arriesgaríamos, ¿no? Y bueno, si consideras que hay una afectación en los derechos universitarios, puedes presentar un escrito de queja. Por correo electrónico, de manera presencial, estamos enfrente del Museo del Universum, debe de tener nombre, identificación institucional u oficial, entidad académica, correo electrónico, números telefónicos, de contacto, descripción de los hechos y los documentos que se relacionan con los mismos o cualquier información adicional que permita investigar los hechos, actos o motivos de la queja. Eso es en el área de derechos universitarios. ¿Qué pasa en el área de violencia de género? O sea, no vas a llegar tú con tu escrito así, ¿no? ¿Por qué? Porque justo es el CELPLUS que tiene el área de género. Está integrado por abogadas, psicólogas y trabajadoras sociales. Cuando una persona en situación de víctima acude a la Defensoría y dice, quiero presentar una queja por violencia de género, el primer contacto es trabajo social. Ella hace una mini entrevista y determina para qué área se va a canalizar, si para el área de psicología o para el área jurídica. Cuando la persona llega en situación de crisis, inmediatamente entra al área psicológica para atenderla. Se le explica una vez que la persona ya está con nosotros o por teléfono o si nos manda un correo nos ponemos en contacto con ella, con la persona, se le informa en qué consisten los procedimientos. Tú vas a iniciar una queja y el equipo de la Defensoría, la abogada y la psicóloga le ayudan a la persona en situación de víctima a elaborar su queja. O sea, no es de que tú tráeme tu queja y yo aquí. No. ¿Por qué? Porque muchas veces una queja de violencia de género, no muchas veces, una queja de violencia de género requiere que contenga los elementos que jurídicamente o abogadilmente nosotros le llamamos circunstancias de modo, tiempo y lugar. ¿Qué quiere decir eso? Que la queja debe decir cuándo, cómo y dónde sucedieron los hechos. No, resulta que el maestro o la maestra en su clase nos gritó o nos insultó. ¿Maestro o maestra de qué? Ah, de la clase de anatomía. Ah, ¿de qué hora tomabas la clase? Ah, de 11 a 12. ¿En qué salón? Entonces, el equipo ayuda a la persona en situación de víctima a que esa queja contenga estos elementos porque son los elementos que va a requerir el director o la directora para analizar, investigar y en su caso emitir la sanción. Entonces, a diferencia de derechos universitarios, en derechos universitarios ustedes pueden llegar a presentar su queja y sobre de esa queja nosotros la remitimos a la autoridad. Pero en el caso de violencia de género, el equipo es el que le ayuda a integrar esa queja. Como el cambio de las facultades de la defensoría se dio en pandemia, nos enfrentamos en ese momento, ahorita ya no nos salen canas, ya estamos más tranquilas, pero cuando fue lo de pandemia era increíble la situación que, o como nosotros retomamos los temas de violencia de género. Estaban suspendidas las actividades dentro de la universidad por la pandemia y entonces resulta que uno imaginaría, bueno, la violencia de género disminuyó porque ya no hay un contacto físico, no hay relaciones así directas físicamente con la comunidad, pues resulta que la violencia se extendió a lo digital y entonces teníamos quejas de alumnas, de alumnos, de académicos, académicas, trabajadoras, trabajadores que decían en mi salón, en mi aula de Zoom estoy sufriendo violencia de género y entonces tuvimos que implementar mecanismos, ¿por qué? Porque la persona va con nosotros, presenta su queja o se trabaja su queja a través de Zoom con el equipo y se tenía en ese entonces que firmar físicamente. Entonces, teníamos suspensión de actividades y eso implicaba suspensión de todas las actividades incluyendo los procedimientos para sancionar y entonces lo que hacíamos nosotras en ese entonces era recabar las quejas y teníamos que hacerlo a través del Zoom que ahora es como mayormente se trabajan las quejas porque pues no nada más atendemos aquí la comunidad de CEU, o sea, atendemos a todas las entidades de la universidad incluyendo las que se encuentran en el extranjero o inclusive había académicas, académicos en el extranjero y teníamos que trabajar su queja. Actualmente ya es mucho más fácil, ya tenemos muchas más herramientas, la firma ya es a través de la CEU, así como nosotros firmamos nuestras actas, también las personas en situación de víctimas se les apertura una CEU para firmar la vía electrónica y no es necesario que venga. Lo que nosotros queremos y cuidamos es que se evite una revictimización al momento de elaborar una queja, ¿no? ¿Qué pasa cuando la persona dice quiero presentar una queja por una violación, ¿no? Que es un acto ya grave y se trabaja la queja pero se la explica a la persona. Este procedimiento que inicias aquí con nosotros es dentro de la universidad para sancionar a quienes formamos parte de la comunidad. Como ya es una conducta que es considerada un delito, tú puedes acudir ante instancias externas para presentar la denuncia correspondiente y si lo quieres hacer, nosotros como Defensoría, el equipo, te acompaña al Ministerio Público. ¿Para qué? para que se haga ese acompañamiento y se evite una revictimización en el Ministerio Público y entonces el equipo llega y le dice aquí traemos a esta persona que quiere presentar una denuncia y aquí tenemos la queja que nosotros le elaboramos es la misma que se presenta ahí, ¿no? El Ministerio Público la va a leer y puede decir nada más necesito que me complementes tal cosa pero ya no se sienta la persona ahí a ver, cuéntame, ¿qué pasó? Y otra vez a narrar. Eso se evita. Entonces, puede ser que la persona nos diga, sí, quiero denunciar y se haga el acompañamiento o la persona nos diga, no estoy segura si quiero ir a denunciarlo. Esa oferta del acompañamiento al Ministerio Público está vigente durante todo el procedimiento. O sea, no es de, vamos ya, tenemos que ir a presentarla. No. Si la persona no quiere, no lo obligamos. Que lo mismo cuando se acerca con nosotros. Estoy pasando por una situación y quiero saber qué es lo que puedo hacer. Se le explica. Si la persona no quiere iniciar la queja, no se inicia la queja. O sea, trabajamos conforme a la voluntad de la persona en situación de víctima. Cuando decide presentar la queja, tampoco es de que hay que operar, no sé, nos vamos a ver y tenemos una hora para hacerla. No. Se toma el tiempo que se requiere y el tiempo nos los marca la persona en situación de víctima para elaborar la queja. O sea, trabajamos muy cuidadosamente con la atención de las personas en situación de víctima para evitar una revictimización y saber que el que hayan llegado con nosotras las personas, pues, no es como fácil, ¿no? Para una persona y tenemos que cuidar como ese procedimiento. La invitación es, si en algún momento ustedes identifican que hay alguna cuestión dentro de su grupo de violencia de género o alguien se acerca con ustedes y estoy pasando una situación, canalícenla con nosotros, ¿no? O si ustedes como maestros o maestras ven que en su grupo de repente Sandra molesta mucho al maestro y yo ya me identifiqué que están haciendo como un cierto bullying, o sea, puede existir la violencia de género, pero también puede existir la violencia que no es de género como el bullying y entonces yo ya identifiqué que Sandra está molestando al maestro y entonces, oye, Sandra, o sea, nada más te pido que hay que conducirnos con respeto. Pero si vemos que ya se está extendiendo una situación dentro del grupo de clase, lo que nosotros les sugerimos es que se acerquen con nosotros. Yo les explicaba anteriormente que tenemos procedimientos alternativos en el ámbito de nuestra competencia. cuando una persona nos dice Sandra me está molestando mucho y quiero quejarme en contra de Sandra, pero no quiero que sancionen a Sandra. Yo nada más quiero que Sandra agarre la onda de que lo que me está diciendo no es correcto sin que la sancionen. Entonces, se puede llevar a cabo un procedimiento alternativo. Ese procedimiento tiene la finalidad de hacer, bueno, de que la persona tome conciencia de que lo que está haciendo no es correcto y no se busca una sanción. Entonces, si ustedes advierten que en su grupo hay alguna cuestión de bullying o un tema que está resaltando, se pueden acercar con nosotros para solicitarnos un procedimiento alternativo. Es decir, no nada más cuando ya esté el problema, sino de manera preventiva ustedes se pueden acercar con nosotros. Si tienen alguna duda de alguna situación que esté pasando dentro de su clase, de su grupo o con algún alumno, alumno, compañero, compañera, académico, académico, acérquense con nosotros. Nosotros les vamos a brindar la orientación y en su caso indicarles qué es lo que pueden hacer. Y bueno, pues les vamos a dejar los datos de contacto. Ahorita Sandra me va a ayudar a repartirles tarjetas que traemos para ustedes. Si quieren una orientación sobre derechos universitarios, marcan el número con la opción 1. Estos son nuestros correos electrónicos. Estamos desde las 8 de la mañana, aquí está mal, desde las 8 de la mañana hasta las 8 y media de la noche. Y si quieren una orientación o una asesoría en temas de violencia de género, van a marcar el mismo número con la opción 2. Esto es nuestro correo. Pueden acercarse con nosotros a través del teléfono, correo, de manera presencial estamos enfrente del Universum. En nuestra página web tenemos un formulario y tenemos también un chat, un chat que si ustedes ingresan inmediatamente estamos el equipo ahí atendiendo en vivo, no son bots. Y como académicos y académicas les invito a que entren también a nuestra página de la Defensoría en el reel o en el tren. Hay un apartado que dice Videobot. Esta herramienta les va a ayudar a ustedes muchísimo para identificar qué es violencia de género, qué pueden hacer o cuáles son los tipos y las modalidades de violencia y eso les va a ayudar a ustedes también a tener más herramientas para saber qué pueden hacer. Y bueno, pues les agradezco mucho su atención, su tiempo y estamos a sus órdenes ahí en la Defensoría. Muchas gracias profesora. La presentación se las dejo para que sus autoridades se las compartan. ya no les dije. ¿Tiene alguna duda? Sí, ya ven. Un compañero pidió que le dieran el examen para, bueno, que le dieran permiso de poderse titular y se lo negaron porque tiene más de 40 años y salió de la maestría. Y está alegando de que en el reglamento del 79 ya había pasado el tiempo. Ahí lo que tendría que hacer su compañero es, si yo quiero hacer un trámite y me lo está negando, yo tengo que saber por qué me lo está negando. Entonces, cuando hace la solicitud ante la autoridad, la autoridad le tiene que decir, no se puede por esto y por esto y la forma en que vas a poder titularte es esta, esta o no hay forma de titularte porque ya pasó el tiempo. En nuestra normatividad sí establecen términos tiempos para poder titularse de algún posgrado, algún programa. Sí, porque en el nuevo reglamento ya no viene ese. No le puede aplicar el nuevo reglamento porque él es el anterior. Pero que él escriba una, que dirija un escrito ante la autoridad y que nos marque copia de conocimiento. Si no recibe respuesta, entonces puede iniciar un procedimiento por falta de respuesta y ahí podemos nosotros intervenir para ver qué es lo que la autoridad le responde. Gracias. Muy interesante la presentación. ¿Qué tanta autoridad tiene un profesor o profesora en el salón de clases? Como que ya hay, no sabemos si es un derecho o es un exceso, a veces por parte de profesores o estudiantes. No sé si nos puede hablar al respecto, dos casos, así que se me acuerdo muy rápido. La puntualidad, puede un profesor impedir que un estudiante llegue, ingrese al salón por llegar tarde o por ejemplo el uso del celular, puede prohibir que usen el celular durante las clases. Se me ocurren esos dos. Gracias. Eso es muy importante lo que comenta el maestro. ¿Por qué? Porque como académicos y académicas, el primer día tenemos la obligación, porque así lo dice el marco institucional de docencia y también léanlo, de decir cuáles van a ser presentarnos, decir cuál es el plan de estudios y los parámetros para evaluar. Habrá maestros que digan yo mi clase es a las nueve, les doy quince minutos de tolerancia. Habrá maestros que digan pueden entrar hasta las nueve y media, o sea, cada una y uno de nosotros podemos poner esos parámetros. Pero, sí establecer desde un principio estos parámetros para que los alumnos tengan conocimiento y si llegan a las nueve y cuarto, pues sabes que vas a poder pasar, pero ya no vas a poder pasar, tener asistencia. Como que eso sí es importante. y pues, ¿cuál fue su otra pregunta? El celular sí es una herramienta que a lo mejor para mí como profesora de, no sé, dime algo de celular, de comunicación, ¿no? A lo mejor de algo de comunicación diga, pues sí, tenemos la herramienta, tenemos que buscarlo. pero si a lo mejor es una materia donde no es necesario el uso del celular, también, desde el principio decir, el uso del celular no está permitido. Si van a tener que atender alguna llamada por emergencia, pueden retirarse de manera discreta, respetuosa e ingresar, pero no pueden hacer uso del celular. El estudiante se negó a cambiar de lugar durante un examen y es que es un examen que ocurre durante una clase, es un examen extraordinario. El profesor lo quería acerca y el estudiante exigía estar en la última fila. ¿Qué opinan? Lo mismo, o sea, si yo te digo cámbiate aquí, no me voy a cambiar, me voy a quedar ahí, perfecto. A lo mejor usted como un maestro hace una nota en el examen y lo comenta. Eso es muy importante. Toda la situación que se presenta en su grupo, informárselo a sus autoridades. El día de hoy en el examen extraordinario pasó esto con el alumno, estuve checándolo, no sé por qué su insistencia de quedarse hasta el final, pero te informo que es este alumno. O sea, siempre informárselo porque muchas veces creemos que nosotros vamos a dar las soluciones o que podemos solucionar todo lo que se nos presente en el salón de clases. Si no lo podemos, tenemos el derecho de acudir ante nuestras autoridades y decirle pasó esto y que la autoridad de alguna manera también les apoye para resolver la situación. Respecto a esa pregunta, si uno lo hace pero el alumno se cambia, no hay problema. O sea, la misma pregunta está al final o hay dos que están o podrían copiar y uno los cambia y no hay ninguna protesta, no hay problema, pero tampoco podrían quejarse de que el maestro los está agrediendo. No, tiene la justificación. ¿Por qué? Porque si los cambió es porque vio que se estaban copiando, ¿no? Igual, y si es un examen, a lo mejor no es extraordinario, uno normal de clase, es decir, usted puede ponerle una notita y decir, bueno, aquí esos fueron los que yo identifiqué y que cambié para, no sé, a lo mejor cotejar el examen y ver si hay preguntas, respuestas iguales, ¿no? Ese es uno de sus derechos que usted tiene como maestra para hacerlo. En un examen extraordinario entendemos que solamente nosotros vamos para hacer la aplicación y la evaluación la realiza la autoridad o ustedes la realizan. Lo que pasa es que hay veces que el examen está en el colegio y el colegio es de clase. O sea, hay exámenes extraordinarios que se realizan a medio semestre y se asigna a un profesor y el examen es a la hora de clase en el salón de clase. Mientras el profesor está dando su clase, hay uno o dos o tres alumnos que están haciendo un examen extraordinario. Entonces, supongo que es más cómodo si están en una clase revisar que no estén copiando si los tengo en la primera fila. ¿Pero los exámenes extraordinarios son abiertos o son de ovalitos como en otras? Son preguntas abiertas en este caso. ¿Ustedes lo revisan? Ingeniería, sí. Entonces, tendrían como más posibilidades de tener el control de ver si el alumno copió o se estaban copiando y revisarlo. Que no revise material adicional, etcétera, si están cerca, porque estoy distraído dando clase. Ajá, o sea, que ustedes lo cambian no significa que me está afectando mis derechos, lo cambio porque hay una razón justificada. Para poder evitar que haga trampa, sí. Sí, pues muchas gracias. Es que me preocupa que ya esté la otra… Muy bien, muchas gracias. Ya le hicimos llegar su constancia, la tiene en su teléfono. Muchas gracias. Con la era digital todo. También aprovechamos para… queremos hacer una presentación del equipo de la escuela para que ustedes conozcan a quién se pueden dirigir en dado caso. Tenemos al doctor Carles Canet, que es nuestro secretario general. Si pasas, por favor. Sí, bienvenidas, bienvenidos. Bueno, sé que muchas personas han tomado reiteradamente esta capacitación, pero no está de más porque que no se nos vaya quedando grabada esta información tan importante sobre defensoría y la parte pedagógica. Y bueno, estoy en la secretaría general en el primer piso, ahí en el lado de la dirección, para lo que necesiten o me pueden escribir también. Procuro contestar, estos días he contestado menos porque han juntado cosas y también estuve un par de días resfriado, pero procuro estar contestando y atendiendo todas sus inquietudes. Así que bueno, gracias y cualquier cosa ahí me encuentran. Muy bien, del área administrativa, bueno, tenemos al licenciado Enrique Rodríguez, que es el jefe de personal y creo que ustedes o la mayoría de ustedes tienen contacto con él o van a tener contacto con él. Hola, buenos días, bienvenidos. Soy Enrique Rodríguez, me encuentro en la secretaría administrativa en la planta baja, la parte baja de la escalera y para cuestiones del contrato, pues pasan directamente conmigo, yo ya les estaré mandando un correo cuando esté ya listo su contrato para que, para citarlos a la firma, los profesores que sean de asignatura y pues los defectos curriculares ya tendría que ser directamente con el doctor Ramas. Muchas gracias. Bienvenidos. También del área administrativa tenemos a el maestro Guillermo. Buenos días, bienvenidos, mi nombre es Guillermo López y soy jefe de bienes y suministros y soy parte de la secretaría administrativa. En el caso de mi área pues vamos a tener contacto para la cuestión de las prácticas y también en el caso de los proyectos. Bienvenidos. Muchas gracias. También nos acompaña la licenciada Erika Salgado. Hola, qué tal, bienvenidos, mucho gusto, mi nombre es Erika Salgado, estoy en asuntos estudiantiles, veo cuestiones de movilidad, prácticas profesionales y estoy viendo la cuestión del horario, a sus órdenes cualquier cosa. Gracias. También está la maestra Rosa María Carmona que es del equipo de la licenciada Erika. Bueno, como ya comentaron, este buenos días, bienvenidos, soy Rosa María Carmona, estoy colaborando también con la maestra Erika en asuntos estudiantiles, yo en particular me enfoco a trabajar con los chicos, servicio social y becas y bueno, en general pues estoy aquí para apoyarles en lo que se les ofrezca, que tengan buen día y bienvenidos. Gracias. También nos acompaña la maestra Reina Rodríguez que es del área psicológica y también es del equipo de la licenciada Erika. Hola, buenos días, lo que se les ofrezca en cuestión de situaciones emocionales con los alumnos, de pronto tienen muchas dudas y la vía para canalizar es directamente en mi oficina o ustedes pueden contactarme por correo, yo me estaré comunicando con ustedes, enviéndoles los requisitos para cómo se hace una canalización. Bienvenidos. Muchas gracias, también la maestra Lisbeth Torres que es del área de control escolar y van a estar en contacto con ella. Hola, mucho gusto, bienvenidos, yo tengo contacto con ustedes para todo el proceso administrativo, pero que tiene que ver con calificaciones de ordinarios y de extraordinarios, sus firmas electrónicas y sus altas en el CIAE y pues nada más les pediría por favor que estén muy atentos a sus correos electrónicos porque es el medio de comunicación que tenemos y si tienen alguna urgencia puede ser por correo o bien en el número de WhatsApp es más rápido, entonces cualquier situación que tengan por favor acérquense a mí a la oficina de escolares. Bienvenidos. Gracias. También nos acompaña la maestra Marina, ella es del área de comunicación. Hola, buenos días, mucho gusto, yo estoy en el área de comunicación social y redes, así es que bueno, pues lo que se les ofrezca en cuanto a difusión o en cuanto a algún apoyo audiovisual, estamos a sus órdenes, hemos estado realizando con algunos de ustedes algunos materiales audiovisuales en apoyo a la docencia, así es que bueno, si ustedes gustan acercarse o tener alguna difusión de algún curso, de algún evento, estamos a sus órdenes. Bienvenidos. Muchas gracias. también nos acompaña el ingeniero Antonio Galicia, que es del área de sistemas. Buenos días, Antonio Galicia, servidor. Con respecto a cómputo, lo que se les ofrezca, yo les voy a generar a los nuevos su cuenta de correo electrónico, tarjetas de acceso y tarjetas de acceso a la institución, tanto peatonal como de estacionamiento. Lo que se les ofrezca de cómputo, estoy para servirles. Muy bien, y yo soy Francisco Ramas, que estoy en el área de la Secretaría Técnica y también tienen que ver lo que es el sistema que a muchos de ustedes le mandé un correo para que se dieran de alta y bueno, para lo que necesiten también en términos de apoyo a la dirección y todo lo que necesiten. Muchas gracias. Ahora vamos a darle la bienvenida a el maestro David Velázquez, que es la Dirección General de Orientación Educativa. Muchas gracias. Gracias. Ah, perfecto. Gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Ay, más fuerte. Buenos días. Perfecto. Bueno, soy el maestro David Ignacio Velázquez Rendón, académico de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa. ¿Ustedes la conocen? ¿Conocen la Deguae? ¿Han oído hablar de ella? Levanta la mano ¿quién sí? Ok, a ver, ¿quién nos puede decir qué ha escuchado de la Deguae o qué sabe de la Deguae? No, somos Deguae, ok, Deguae. Están cerca de la escuela y orientan a los estudiantes para justamente búsqueda de la visiográfica y los estudiantes tienen habilidades de regreso y acta de la visión? Exactamente, nosotros nos encontramos justamente entre Ingeniería y Arquitectura del lado de las Islas, ahí se gestionan actividades y procedimientos de orientación educativa y vocacional, ok, también aquí se gestiona servicio social, las becas, el sistema integra, por ejemplo, prácticas profesionales, ok, y bueno, aquí a veces si bien nos va, pues se dan algunos boletos para los partidos de fútbol del Pumas, ¿no? Entonces, allá nos pueden encontrar y bueno, damos tanto apoyo a estudiantes de bachillerato, licenciatura y posgrado, pero también a profesoras, justamente participamos en actividades también de formación docente, ¿sale? Y también, claro, para orientadores y tutores, entonces, si en algún momento desean una vinculación, pues también se pueden acercar con nosotros y con muchísimo gusto estaremos para atenderlos. Esta charla, mejor dicho, pues tiene que ver con estas inquietudes que luego me llegan de profesores, de bueno, ¿y qué hago ahora con los estudiantes? Ahora están todos los días pegados al celular, ya no responden como antes, son muy respondones, que llegan tarde, no hay disciplina, ya no se puede hacer lo que se hacía antes porque ahora te funan y es bueno, ¿funar qué es? Bueno, te queman en todos lados, ¿no? Entonces, pues, ¿qué se puede hacer? ¿no? Justamente, es necesario hacer una conciencia de que bueno, los estudiantes de 2024 son diferentes a los del 2014 o es más, del 2019. Por una razón, pues estamos, cruzamos una pandemia bastante terrible y otros procesos, entonces, no es como que yo pretenda repetir incluso lo mismo que yo hice el año pasado, al menos en esta época actualmente ya no es posible pretender hacer una réplica de mis actividades de clases. Siempre es necesario cuestionarnos y reflexionar qué se puede hacer, qué puedo mejorar, qué debo cambiar, qué sistematizar también para también contribuir justo al aprendizaje significativo. El aprendizaje significativo rápidamente es esta integración entre lo que ya saben, el conocimiento previo con el conocimiento nuevo. ¿Sale? Entonces, bueno, esto va a conllevar diversos procesos, no es una tarea sencilla, porque va a implicar que tú como docente termines rascando, digámoslo así, en la psique del estudiante para saber qué es lo que entiende por tu tema de físico-química, meteorología, etcétera, para que así tú puedas tener recursos para adaptar y adecuar tu enseñanza a lo que sabe. Ya no es posible esperar que el estudiantado se acople totalmente a lo que tú ofreces. ¿Ok? Eso ya era más en los paradigmas ya más tradicionales de enseñanza. Hoy día se requiere una enseñanza muchísimo más flexible, cercana, horizontal y por ende también innovadora. ¿Qué vamos a hacer rápidamente? Pues vamos a hacer una pequeña catarsis. ¿Ok? Vamos a bajar una nube de palabras. ¿Ok? Aquí está el código QR, es un menti, bueno, pueden anotar así en Google, mentimeter, añaden el código 33029741, como les sea más fácil, escanean el código QR y que vamos a hacer, escribir tres características de estudiantes del 2014, del 24, perdón. ¿Ok? Universitarios del 2024. Piensen, por ejemplo, ahorita los que terminaron este semestre, ¿ok? ¿Cómo los, o qué opinan de ellos? Por favor, nada de palabras raras, por favor. ¿Ok? Características. ¿Ok? Así. Vamos a ver qué encontramos justamente para entender y conocer al estudiantado. entonces vamos a ver acá, no hay algún problema, si podemos entrar. Ok, entonces, vamos a ver acá qué encontramos. Ok, distraídos, impacientes, muy bien. lo que salga de su corazón. Ok, aquí no los voy a juzgar yo. Sí, claro. A ver, aquí. Ok. 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 ¿Listo? ¿Alguien más falta? Ok, por ahí algunos. Igual si no se rasea bien, se pueden acercar sin problema, incluso aquí hay lugares al frente. ¿Listo? A ver, ya está medio curiosidad por lo que empecé a ver. Entonces vamos a ver acá. Tratúdenme a ser pesimistas. Ok, no se preocupen aquí, por lo pronto es válido, ok, justamente vamos a validar incluso también la percepción de los profesores, porque a veces como que se nos tiende a ignorar mucho, incluso la docencia tiende a ser solitaria, ¿no? ¿Con quién comparto lo que me pasa? Y este es un espacio para hacerlo. ¿Sale? Bueno, aquí, fíjense, a ver, tenemos varios elementos muy interesantes, ok, apáticos, dispersos, distraídos, exigentes, bueno, como si uno no lo fuera a veces también, ¿no? A ver, este, inquietos, no participativos, aquí por otro lado, perseverantes, decididos, retadores, multitags, cibernautas, respetuosos, ay, qué bonito, aquí, memoria, expresivos, inmediatez, ok, ese es un punto muy importante, punto extra para quien puso inmediatez, agobiados, poco motivados, curiosos, confianzudos, sí, verdad, luego te invitan aquí afuerita por unas gorditas, a ver, perseverantes, concentración, ok, perfecto. ¿Es necesario hacer esta lectura del alumnado, más allá de establecer como alguna etiqueta, justamente comprender por qué son así? ¿De dónde vienen estas características, estas cualidades, estas virtudes, estos defectos, áreas de oportunidad? Ok, porque al final de cuentas todos estos elementos no son construcciones meramente personales, parten de un contexto sociocultural e histórico, ok, de hecho, estas generaciones que están ingresando y es más, desde hace ya unos cuatro años se les conoce como centenials, ok, ¿ustedes ya conocían el término centenials? Ok, ¿quiénes son? A ver, levanten la mano, ¿quiénes son los centenials? Del 2000, aproximadamente, los que nacieron prácticamente en el siglo XXI, entonces, es muy diferente a los millennials, yo recuerdo que hace unas semanas un profesor, es que los millennials son bien respondones y... A ver, ¿cómo te explico que ya los... Bueno, a lo mejor que esté dando clases de posgrado, ¿verdad? Porque ya los millennials más jóvenes pues tenemos 30 años, ¿no? Pero en su momento, hace unos 6, 8 años, era, los millennials son prácticamente eso, ¿no? O un poco más raro, ¿no? Nos decían, los millennials descubren lo que es leer, ¿no? O sea, cuando estaba en esta transición entre... O conocen un libro, descubren un libro, o sea, porque ya había... Estaba iniciando este proceso de lectura por tablets, ¿no? Y demás, entonces, ven un libro, según, ¿no? Que los millennials no leíamos de forma impresa, entonces, ahí van, ¿no? Y ahorita los centenials, bueno, es que con el teléfono ya están perdidos, ya no... Les enseñas, les pides un cuaderno y ya no te dicen, pues, ¿cómo que un cuaderno? O sea, ¿de qué siglo eres, ¿no? Y se generan ciertos estereotipos, mitos y prejuicios en torno a nuestra población estudiantil que impactan también de forma explícita o implícita en nuestra práctica, ¿no? O sea, si yo voy a tener una clase de alumnos impacientes, entonces, yo voy a dar, perdón, un grupo de impacientes, voy a dar clases para alumnos impacientes. Si yo tengo un grupo de alumnos distraídos que buscan la inmediatez y despreocupados, voy a dar una clase para alumnos que buscan todo esto, ¿sale? Y es necesario también tenerlo presente, porque a veces, sin darnos cuenta, también basamos, más allá de la parte teórica y pedagógica en los sesgos y prejuicios que podemos tener, positivos o negativos, ¿ok? Ahí de ambos lados, ¿vale? Entonces, es necesario, gracias por la participación acá, entender, pues, quiénes son, sobre todo porque, al final de cuentas, representan un reto y siempre lo ha sido, ¿no? Todas las generaciones representan ciertas características, ciertas cualidades, entonces, al menos para, en este contexto, se les llega a entender incluso como nativos digitales, ¿no? Sobre todo porque son quienes nacieron en una era de tecnologías ligadas al internet, ¿ok? A ellos no les tocó a los estudiantes en Tenials, claro, hay unas variaciones, ¿no? Que si desde los mil o aquí, por lo regular, desde el 95, y ahí hagan el análisis, ¿no? ¿Quién conocen que nació en el 95 y en el 2010, prácticamente son 20 añeros, ¿ok? Este, y ellos están habituados al internet como cualquier servicio, el agua, la luz, ellos no se pueden imaginar o lo ven muy lejano en aquella época en la que no había internet, les muestran una máquina de escribir y es, híjole, ¿no? Este, un disquete, a mí, por ejemplo, y a diferencia a los millenials, a nosotros sí nos tocó en su momento esta transición, que si los disquets, el CD, las USB, si ahora ya los microchips y muchas otras cosas, ¿no? La nube, etcétera, ¿no? Pero a ellos se les vio marcado, aparte de esta parte tecnológica, la parte socioeconómica, por ejemplo, esta globalización, la crisis económica del 2007 y 2008, principalmente, y claro, toda esta crisis ambiental, ¿ok? Entonces, todos estos conglomerados, pues, han servido de escenario que hacen que los estudiantes tengan alguna de estas peculiaridades que ya vimos, ¿ok? Pero lo más fuerte o lo más reconocido, digámoslo así, es esta necesidad de estar conectado a internet, estar vinculado con otros, al menos de forma digital, ¿verdad? Entonces, vemos que son estudiantes que han nacido y crecido con la tecnología en sus manos. Algunos dicen, ya nacieron con la tablet o con el celular, ahora, de aquí a que lo usen, como debe de ser, es otra cosa, ¿no? Tienen este conocimiento porque justamente buscan satisfacer sus necesidades de forma inmediata a través del internet o de las redes sociales, ¿no? Que forman parte del mismo. Es así que, claro, tienen esta característica de la impaciencia, que son versátiles y que, claro, su aprendizaje se media por las redes de comunicación, lo cual se intensificó más con la pandemia. Bueno, que más allá incluso de buscar al profesor para atender una duda, ¿qué hacían? veían tutoriales. De hecho, los tutoriales de YouTube, de los contenidos de las asignaturas, de todas las calidades posibles, sabidas y por haber, pulularon. Entonces, me es más sencillo buscar en YouTube un tutorial para resolver ciertas ecuaciones a preguntarle directamente al profesor sobre ellas. Y es como que, bueno, ¿y por qué? No, a mí también, a mí no me pasó tanto, pero sí me llegué a cuestionar, bueno, es que ¿por qué no se acercan con el profesor y van a buscar un tutorial? Digo, no es que esté mal que busquen tutoriales, es excelente, pero de ahí que sepan discernir entre un buen tutorial y el que no, es otra cosa. Porque claro, con el tutorial yo puedo adelantar y retrocederle al profesor cuantas veces yo quiera. En cambio, en clase, a veces pasa de, ya lo dije, presta atención, o bueno, entonces no te pregunto. Entonces, desde ahí, llegan a ver estas barreras que imponemos de forma, como dije, consciente o inconsciente con el alumnado. Y eso va a hacer que su relación con nosotros pues sea muy variable. ¿Sale? Entonces, estos alumnos tienden a absorber esta información generada por los dispositivos multimedia y por todas las plataformas y esperan que también en el mundo real se den respuestas inmediatas. ya no hay una paciencia como, digo, no quise decir en antaño porque es casi como diez años en el que te decías, bueno, pues busca en un libro, están las referencias y tienes que analizar, hacer fichas de lectura, fichas bibliográficas. No, ahora lo quiero. Ya, o sea, tú eres, para mí, el Google personal. Estás aquí, te voy a preguntar y respóndeme ya. Y que sea algo que me sirva aparte, ¿no? Y es como que sí, pero no. Y eso ahorita vamos a ver qué podemos hacer al respecto, ¿sale? Pero esto, todo forma, todo forma parte de su cotidianidad. No solamente es aquí en la universidad, sino también en todas sus esferas de vida. Con la familia, sus pares, en el trabajo, inclusive, que han demostrado ser una población muy retadora para el sistema tradicional, digamos, del trabajo. Es más, o sea, los jóvenes centenials que apenas ya se están incorporando al mundo laboral, o sea, tienen que 28, 27 años, a lo mucho, o sea, ya no están esperando o deseando un trabajo de oficina de 8 horas, por ejemplo, de estar pegados frente a un escritorio, porque ahora privilegian más esta flexibilidad, la comunicación, la interacción y poder sopesar estos horarios y tiempos. ¿Ok? Y bueno, es necesario también entender que ellos buscan la rapidez, la comprensión y la comunicación y es por ende que hay que apostar y esto no es nuevo, o sea, no es como que se haya descubierto apenas, vamos, desde las perspectivas constructivistas de los años 80, se ha insistido en trabajar con modelos de aprendizaje activos y hoy más que nunca es necesario implementarlos. Ya implementar mi karaoke de PowerPoint por 3 horas ya no es útil. Eso es importante, porque pues sí, a veces pecamos con que sí, yo uso la tecnología y pues me quedo así por un rato con mi seminario y pues la verdad hoy día ya no es tan útil como antes, porque sí, sí llega a funcionar. Ahora, ¿qué retos afrontamos? Ustedes los sabrán mucho mejor que yo también, sobre todo que ya no se adaptan a los sistemas educativos tradicionales, justo por lo que decía, que llegan a ser más retadores, que cuestionan demasiado a veces o más de lo que quisiéramos, ¿no? Entonces, vamos, incluso cuando les pides que busquen un libro en la biblioteca central, un libro, no está en Google o en PDF, no, tienes que ir incluso a sacarle copias, copias, ¿no? Ya ni hablemos de otras cosas, ¿no? Es necesario hacer esta integración de las tecnologías para también incluso captar su atención, ¿ok? Sobre todo si tengo un alumno que está tan hábito de las tecnologías, hay que enseñarles también a cómo usarlas mediante los contenidos y actividades que implica mi asignatura. Porque sabemos que las fake news, que toda la información errónea y equivocada es de mayor acceso, ¿no? Es mucho más fácil de accesar a diferencia de una información pues ya verificada, etcétera. ¿Sale? Y a veces nos colocamos así, ¿no? Ahí identifiquen su reacción. ¿Cuáles son? Sobre todo con esta adaptación, ustedes hagan este análisis personal, ¿cómo les fue en la pandemia? O sea, 2020, ¿cómo pasamos de esta enseñanza presencial a la virtual? Era reaprender a usar Zoom. Algunos descubrieron que había Zoom, como en mi caso. A mí me tocó y, híjole, era cómo comparto pantalla, ¿no? Y a veces se nos olvida. En 2024 todavía se nos olvida cómo compartir pantalla o compartir un video que sin que se nos vaya el audio, ¿no? Y algunos, pues ya más luchos cuando les tocó la parte de clases híbridas. En ese momento me tocó en la Facultad de Psicología, ya habían instalado así pantallas, cámaras. Entonces, ¿qué tenías que hacer? Atender tanto al alumnado que estaba aquí en presencial como el que estaba en línea. O sea, era un proceso de aprendizaje complicado y para muchos fue casi imposible. Y la gran mayoría desde los millennials a generaciones anteriores pues somos inmigrantes digitales en su mayoría. Y que estamos en este proceso de, híjole, apenas ya estoy dominando el Zoom y ya me vienes con otra aplicación, espérame tantito, ¿no? Pero es necesario conocerlas porque al final de cuentas esto va también en contribuir a este diálogo pedagógico que establezcamos con ellos. ¿Ok? Y si bien los alumnos ya son expertos en el uso de algunas aplicaciones, también acercarnos. Oye, ¿tú cómo usas la aplicación X, Y? A ver, el Instagram, a ver, enséñame cómo se hace. Ah, porque podemos usar incluso estas redes sociales y otras aplicaciones a nuestro favor. Y que ellos sepan también qué otros usos se les puede dar y hasta sacarle más jugo a las aplicaciones. ¿Sale? Y incluso y es que se vincula con lo que pusieron aquí en la nube, ¿no? Sobre todo que esta generación pues tiende a cuestionar más. ¿Y esto para qué? Esta asignatura, este tema, esta actividad, incluso y esta carrera, ¿de qué me sirve? ¿No? Sobre todo por este contexto en el que habitan sobre todo y que implica ya la desestabilidad. No sé si ustedes en su momento llegaron a conocer el trend de Rosa Pastel de TikTok. A ver, ¿alguien que sí lo haya escuchado? ¿Por ahí viene alguien que sí? A ver, fuerte y claro. Ahí va el micrófono, a ver. No recuerdo exactamente bien, pero o sea, me acuerdo de la canción y de lo que representaba en cuanto a cuestiones laborales, de sueños, de expectativas que tenías y de que por lo que veías en redes sociales no se cumplían y pues decías, ¿sabes qué? Ya se me está pasando el tiempo y ya, vale. Exacto. Sí, bueno, si no conocen la canción de Rosa Pastel de Belanova, escúchenla, ya es todo un himno. O sea, bueno, yo la escuchaba en la secundaria, pero bueno, ya ahorita los centenios la redescubrieron y la pusieron de Entendencia que justamente habla sobre este desencanto, ¿no? Entonces, sobre un futuro que no llegó, en ese caso, los, habían jóvenes egresados que subían videos de ellos graduándose con sus títulos, con sus birretes, todo, y ahora cuatro años después, ¿no? Principalmente son como pre y post pandemia, pues trabajando en ciertos oficios, actividades que no eran nada relacionadas con lo que habían estudiado. Entonces, también está en el alumno, sobre todo en estas generaciones actuales, pues ¿para qué estudio la universidad? O sea, sí se espera y nos decían, por ejemplo, los millennials, estudia, ya sabes, primaria, secundaria, prepa, universidad, ¿qué sigue? Un trabajo bien remunerado, luego casita, perro, esposa, pareja, quien sea, perrito, te esperas hasta la jubilación, pensión y ya. Y bueno, yo cuando descubrí que no me iba a tocar pensión, pues dije, como que algo raro pasó aquí, ¿no? Y justamente terminando la maestría, me tocó la pandemia y bueno, a ver dónde está mi súper trabajo de, ¿dónde está? ¿no? ¿no llegó? Bueno, ahorita sí llegó, pero no llegó con esta rapidez con la que se me había asegurado. A mí me fue bien, yo ahora no me quejo tanto, pero veo otros compañeros que, cuadros de honor y todos los de diez, ¿no? y no viven lo que se les prometió, porque claro, es de un sistema económico y social que ya está desgastado, digo, ya es para cada quien su perspectiva económica, pero al final de cuentas es una realidad, o sea, ya el sistema actual ya no absorbe a los profesionistas, entonces muchos desafortunadamente tienen que integrarse a empleos no remunerados, sin contrataciones, sin seguridad social y los alumnos ya son de una u otra manera conscientes de ello. Ellos ya saben que no les espera un buen panorama, es más, es un panorama incierto, ¿qué va a hacer de mí después de la universidad? Entonces, digo, si bien están todas estas cuestiones de personalidad y demás, hay que saber, como dije, se van construyendo en un panorama de incertidumbre y está en nosotros, en los espacios que tengamos, claro está, darle cierta certeza de lo que se puede hacer y qué pueden hacer, ¿sale? Y qué está fuera de su control también. Entonces, es de ahí que los estudiantes hacen una mayor gestión de esfuerzo, o sea, a lo que me va a dar mejores resultados, me va a rendir mejores frutos, es a donde le voy a invertir más tiempo y esfuerzo. Incluso, lo podemos dar hasta en las materias a veces, los alumnos, hasta materias de chocolate no me sirven, entonces, nada más entrego la tarjeta y ya está, pero esta como que sí se ve importante, sí, porque yo sé que, pues, al menos porque me dijo el profe y los demás, como que ganan buenos dineros, entonces le voy para allá, entonces, pues le voy a invertir más tiempo. Eso es en algunos casos, varía, ahora sí que ya las prioridades, ¿ok? Entonces, esto habla de una mayor autonomía y autorregulación, a su manera, claro está, porque ya la autorregulación implica esta evaluación, monitoreo, esfuerzos y demás, pero bueno, cada alumno tiene una estrategia que le va funcionando, que puede ser adaptativa o no, y esto va más allá de las calificaciones. Entonces, los alumnos, en este panorama de inestabilidad, pues ven oportunidades de forma continua y tienden a mantener un escaso compromiso, como dije, que no solamente aquí en la escuela, sino también en sus relaciones, ¿no? ¿Cuánto tiempo duraron? Es que duramos muchísimo, pues tres meses, ¿no? Estas realidades líquidas, ¿no? De Bauman, por ejemplo, ¿no? Entonces, así nada es duradero y todo está en cambio y movimiento. Una trayectoria profesional ya no es para toda la vida. Saliendo de aquí, ya no, muchos, puede que se dediquen cinco años únicamente a la carrera, o si bien nos va a diez, o, claro, quienes se avienten toda la trayectoria, ¿no? Porque las metas, aspiraciones, cambian y las oportunidades también. Y eso es en todas las carreras, no solamente aquí. Si les contara de psicología, lloraríamos todos. La motivación ahora en el aprendizaje, ¿no? Que esto es como un pilar fundamental, ¿sale? Al final de cuentas, es el motor del aprendizaje, sobre todo, es lo que nos permite desarrollar un proceso. Incluso a nosotros, en la enseñanza, es muy evidente hoy día de un profesor que está motivado para la enseñanza respecto a alguien que no. O sea, porque es que me están obligando, mi contrato me dice que tengo que dar cuarenta horas de clase, pues, pues ya, este, ¿qué puede hacer? Ah, pues, más rápido, a cada alumno, ¿no? Le doy un tema, ponte a exponer y ya. Y es como que, pues, sí, mano, pues, espero que le dé esas comisiones, ¿no? También, este, que correspondan, si no, pues, no lo hagas. O sí hazlo, pero como tiene que ser, con monitoreo, seguimiento, etcétera. Pero esto se diferencia respecto a alguien que sí está motivado para enseñar, ¿no? Incluso desde la forma en la que se dirige con los estudiantes, el empeño y el tiempo que le invierten a formarse, a capacitarse, a hacer, este, estos trabajos de campo, etcétera. Los alumnos ya lo ven. Ahora sí que no, no se les puede, no se les puede engañar como al público. Somos prácticamente artistas pedagógicos. Entonces, claro, la motivación se construye, sí, a nivel personal, pero no solamente el sujeto es así que, digamos, el que determina absolutamente estas motivaciones. Como dije, está su contexto, entonces, en un aula en el que el profesor pues me habla con pereza, no me hace caso, me ignora, da los temas como le da la gana o decir que no sigue el plan de estudios, ¿no? Que abusa de la libertad de cátedra, el alumno lo ve. Entonces, ¿para qué? Y llega a suceder que hay grupos que empiezan de 30 alumnos y al final nada más llegan 10 y no es porque hayan reprobado o demás, sino porque hoy día el alumno ya decide, no me interesa, mejor la paso en extraordinario. Y eso pues está muy lejos de lo que buscamos para formar un profesionista. Entonces, es necesario guiar al alumno en primer lugar a conocer el objetivo y el para qué de lo que hacemos. Tal vez nosotros lo tenemos muy claro en nuestras cartas descriptivas o en cualquier planeación que tengan o al menos aquí, en la mente, pero pues nadie lee la mente de nadie, ni siquiera nosotros los psicólogos, no se puede. Se puede inferir, pero es necesario hacer explícito. El tema de hoy es este, el objetivo que tenemos que lograr en la sesión es este. Incluso la asignatura tiene este fin, la carrera tiene este fin. Para que así le den un sentido de por qué están aquí. y así saber, claro, voy a hacer esta actividad para comprender los índices de agua de tal lugar porque en una población ocurre esto y es muy negativo y repercute en su calidad de vida. Ah, perfecto. Más allá de saber cuáles son los índices de agua o cómo se mide, bueno, ustedes sabrán mejor que yo dispensen si digo aquí alguna horrorosidad teórica o epistemológica, pero vamos, el sentido tiene que estar presente y de forma explícita y recordárselas estas intenciones. ¿Ok? Ok, entonces es necesario que sea una coherencia también entre los objetivos y el proceso pedagógico. Tiene que haber una coherencia entre el objetivo tanto de enseñanza, los objetivos de aprendizaje, todos los contenidos, actividades de enseñanza, actividades de aprendizaje y evaluación. Yo no puedo esperar a que el alumno me elabore un programa o un plan de intervención si me dediqué todo el semestre a memorizar. Eso no es posible. Una académica argentina en un proceso de capacitación decía eso es una traición. Suena muy dramático, pero al final de cuentas es cierto. O sea, si al alumno nada más le da ciertas herramientas, ciertos recursos y esperas que por obra del clima ya logre tener un nivel de síntesis y análisis es imposible. Es necesario asumir esa responsabilidad empezando por una planeación coherente y también flexible. Porque bueno, todos sabemos que aunque lo planeemos de una otra manera no te van a salir las cosas. A lo mejor como una aplicación de 100 te va a salir tal cual lo planteaste en tu carta descriptiva. De ahí en fuera hay variaciones que pueden estar en nuestro control o no. Es necesario saber que hay motivaciones a nivel personal, intrínseco, sobre todo que parten del propio sujeto que tiene deseo de aprender. Aprender por el mismo deseo y satisfacción de conocer más, de adquirir habilidades, competencias, vamos, que está más matizada por la curiosidad y por este deseo de descubrir. Entonces, el aprendizaje es un fin e incluso un medio para la formación. En cambio, la motivación extrínseca es más derivada de un impulso o un estímulo externo. para lograr beneficios y evitar incomodidades. Es que no quiero reprobar, pues hago la tarea. Y luego, pues nada más, o sea, es que no me interesa, no me gusta, pero todas las asignaturas tienen un fin, no es así. Todas las materias son importantes, tienen un porqué y puede que en el ámbito profesional a lo mejor se pierda de ciertas oportunidades porque no desarrolló las habilidades, competencias y saberes de las asignaturas que a lo mejor consideró poco útiles. Y es mucho por esto. Ahora sí que estudiar para pasar. Y a veces, nosotros nos damos a la tarea de forma consciente o inconsciente de formarlos para eso, para pasar exámenes. Y entonces, pues llega a ser un panorama muy desalentado. Entonces, es necesario comprender ahora en el lado de los centenials que valoran, como dije, la flexibilidad horaria, la conciliación de estudios universitarios con la vida personal, incluso un buen clima escolar y la presencia de ciertos valores. Yo no voy a estar en un lugar en el que yo no me sienta valorado, respetado ni motivado, en el que yo sienta que no estoy aprendiendo nada. Pueden darse ahí una vuelta, por ejemplo, ya en todos los foros que tienen los estudiantes. Bueno, este no está nuevo, misprofesores.com. ¿Sí conocen la plataforma? Ok, que es así un espacio de catarsis de los estudiantes para expresar sus vivencias y opiniones. algunas acertadas, otras erróneas, no lo sabremos jamás, pero son vías en las que los estudiantes ya utilizan las tecnologías para empoderarse de una u otra manera, claro está, y dar a conocer su vivencia de que, ¿sabes qué? Con esta persona no aprendí nada. Y ya luego sigue encontrándome, ¡Chin! Háganle el experimento cuando no haya nada que hacer, es muy interesante. Pero es necesario también comprender que los estudiantes parten de estas percepciones a veces, y también es nuestra tarea mostrarles de forma objetiva las evidencias y demás, ¿sale? Entonces, esto también se traduce en el trabajo, ellos de hecho no esperan pasar toda su vida en un mismo empleo. O sea, dedicarme 40 años de mi vida en algo, hoy día ya es muy raro que un estudiante menor de 25 años te lo diga. Entonces, también es muy importante mostrarles todas estas panoramas que pueden tener, salidas laborales, etcétera. Entonces, es más, para ellos fructífero aprender a hacer que el saber, pero solamente en la parte memorística. Porque claro, toda la parte teórica es importantísima, la parte conceptual es imprescindible, no podemos actuar sin saber. Es necesario, entonces, motivarlos a que den esta importancia justa tanto al saber y al hacer y también al ser. Entonces, pero claro, todo esto mediante la práctica y esta visibilidad de utilidad en el contexto. ¿Sale? Entonces, pues, obligarlos a memorizar conceptos y teorías, no. Claro, se abran fórmulas, ¿no? Que, pues, ni modo, tiene que ser así, pero hay que indicarles por qué esta fórmula es así y para qué sirve. Porque si no, como dije, pues, tutoriales, etcétera, pues, se pueden llevar nuestro trabajo, para bien o para mal. ¿Sale? Entonces, también tenemos esta capacidad de atención, ¿no? Que tiende a ser más reducida. Entonces, igual, ¿no? O sea, si algo no me llama la atención, pues, me pongo a ver el teléfono. Y a veces sí se siente un poco feo cuando eso ocurre, pero bueno, también uno se acuerda que a veces lo hace también y pues se me pasa, ¿no? También es necesario llevar a cabo proyectos colaborativos en grupos pequeños también. Claro, darles un seguimiento, porque la queja constante es que hay gente que nada más va por el 10 día gratis, ¿no? O que a veces el alumnado, a ver, tú hacerte la introducción, tú el marco teórico, tú los resultados, las conclusiones, discusiones, lo juntamos todo, lo pegosteamos y tenemos un pequeño Frankenstein, ¿no? Entonces, no, es necesario hacer un monitoreo y un seguimiento del trabajo en todas las etapas, ¿ok? No solamente dejar trabajos en equipo, porque sí, ¿sale? Claro, también, y ustedes lo sabrán mejor, que se les tiende a dificultar la capacidad de lectoescritura, ¿no? Sobre todo de artículos, un artículo de 30 cuartillas, ahí es mucho texto, ¿no? Ah, pero los hilos de X sobre Wendy Guevara, eso sí lo leen. Conce que llama Wendy, pero luego veo a mis estudiantes de licenciatura y es como que, oye, pues, ¿qué pasa? Y claro, incluso en la parte de redacción, abreviación, y acusa de abreviaturas exageradísimas al momento de escribir y de redactar, y modo, aunque consideremos que sea chamba de la educación básica, también está en nosotros enseñarles a escribir textos científicos desde cero, ¿sale? Capacidad de pensamiento lógico en varias ocasiones, el copy-paste, ya no es Wikipedia como antaño, ¿no? Del que nos juzgaban a los milenials que hacíamos, ahora es ChatGPT, o cualquier otra aplicación de inteligencia artificial generativa, porque claro, les ofrece, en poco tiempo, ya tengo mi tarea, pero bueno, es necesario que sepamos incluso las modalidades, porque ya es muy evidente, ya es muy obvio hoy día, saber qué se ha hecho con ChatGPT respecto a lo que no, ¿sale? Yo les invito incluso ya hasta aplicaciones, ahorita vamos a ver algunas. Entonces, ¿qué hacer ya para dar un poco de velocidad? Presentar información nueva o sorprendente, porque muchos alumnos tienen este prejuicio de que, ay, matemáticas. No, pues ya. Ya, ya, ya reprobé. Entonces, aquí los profesores de matemáticas tienen harta tarea, igualmente los de física. Entonces, usar el factor sorpresa, usar actividades poco comunes, noticias, preguntas detonadoras, análisis de casos, problemas, por ejemplo, que generen su atención. ¿Para qué sirven las matemáticas para atender un problema de deslaves, por ejemplo? Ah, eso es más interesante que a que me preguntes meramente una ecuación. Plantear problemas interrogantes, como mencioné, que estén cercanos a la realidad, incluso dar la oportunidad de abrir debates. Esta presentación se las voy a pasar también. ¿Ok? Emplear situaciones que permitan visualizar la relevancia de la tarea, o sea, ¿para qué sirves aprender meteorología? Ah, es que, a ver estas noticias, ¿qué está pasando ahorita? ¿No? Indios Verdes inundó terriblemente ayer, me hice tres horas de aquí a mi casa, es su casa. Entonces, vamos a analizar qué está ocurriendo. ¿Ok? Indicar directamente la funcionalidad de la tarea, ¿para qué sirve? Para generar justamente esta motivación e interés, porque este conocimiento sirve para algo. Esa actividad que me dejaron es útil. Variar y diversificar las tareas también, claro, es más trabajo. Pero es también necesario hacerlo. Ya no podemos, tenemos 16 semanas, ya no puedo hacer 16 clases con la misma línea, o 32, no sé cuántas tengan cada uno, pero hay que procurar variar. ¿Ok? Este, al menos, si empezamos dando siempre exposiciones, ahora implementar otras dos, por ejemplo. Revisar casos y trabajo en equipo, ya es diferente, ¿no? Hasta ser alternados, claro, todo dependiendo de los contenidos y demás. Sale, activar conocimientos previos, porque a veces entendemos, y como dije, con estos prejuicios de que el alumno no sabe, el alumnado no sabe o no entiende, pero sí sabe y sí entiende a su manera, pero tiene un conocimiento que podemos utilizar para plantear e incluso modificar nuestras estrategias. Dar por sentado que alguien sabe o no sabe es el peor error que podemos hacer. Entonces, desde preguntar, exámenes, observaciones, etcétera, podemos identificar estos conocimientos previos. Y eso también le motiva al estudiante a participar. ¿Ok? Ya, si el alumno dice algo muy equivocado, si se le puede dar una retroalimentación, se le puede corregir desde la línea del respeto. Ceder el protagonismo a los estudiantes, que es como dije, si bien no es hacernos un monólogo, pero tampoco es dejarle nuestro trabajo a ellos. Aún unos chicos de psicología me dijeron, es que una profesora nos dividió en equipos, el temario nos dijo que tenemos que pasar lista, hacer los exámenes del tema, aplicarlos, calificarlos, hacer la base de datos y mandársela a ella, porque, pues así es. Y eran chicos de segundo semestre, o sea, si todavía unos bebés no sabían qué onda con la universidad, y claro, porque si no lo haces, te mandan a extra y pues creo que nadie quiere irse a un extraordinario de neurociencias, al menos en psicología. Entonces, no, ahí no va. ¿Ok? Tampoco es esta cuestión de explotación y mucho menos de abandono, porque a veces en esta línea constructivista de que el conocimiento se construye, construye y te evalúo después. No, porque eso tiene que ver ahorita con otro punto, que es privilegiar el proceso sobre el producto. También es relacionar lo que se enseña con el mundo real, usar materiales y recursos novedosos, proponer tareas que impliquen el trabajo en grupo, como dije, de forma monitoreada y como también mencioné, revisar el proceso. A ver, ¿cómo plantean una pregunta de investigación? Una hipótesis. ¿Cómo seleccionan recursos y técnicas de búsqueda de información? Análisis de datos. ¿Cómo redactan las conclusiones? O sea, es estar al pendiente de un proyecto, por ejemplo, desde la Génesis hasta su presentación. Porque a veces sí resulta muy cómodo ver el proyecto, estar con nuestra cachucha de Lola Cortés, así de, y es que tu trabajo no sirve, es una vergüenza, este, y pues sí, pero, ¿y tú qué hiciste? Y a veces es una pregunta incómoda, ¿no? Este, sobre todo reflexionar qué hice yo y en qué aporte yo o qué no hice o dejé de hacer para obtener, para que ellos obtuvieran estos resultados. Es una responsabilidad compartida, ¿sale? Y desde que lo empezamos a asumir, ya tendremos incluso mejores resultados, créanme que sí, ¿sale? Entonces, tenemos que los chicos ya no quieren charlas teóricas, quieren respeto y confianza por parte del profesorado, seguir pasiones e intereses, crear usando herramientas que conocen, ya no ser únicamente consumidores de información, sino crear contenidos, ¿ok? Y bueno, ya muchos de ellos lo hacen. Que si las historias de Instagram, que si los Reels, que si, bueno, ya está, tenemos pequeños influencers, ¿no? Entre nosotros, ¿por qué no salen a nuestro favor? ¿Sale? Ellos también buscan tomar decisiones, compartir el control y compartir el conocimiento, ¿ok? Trabajar colaborativo de forma equitativa, competencia sana, educación relevante y conectada con la realidad. ¿Sale? Ahora, bueno, ya David, ya me dijiste todo lo que hacemos mal, entonces, ¿qué podemos hacer, no? Son varias preguntas que hay que plantearnos. En primer lugar, pues, ¿cuál es el contexto en el que estamos? Ya lo vimos hace ratito. Incluso, ¿por qué seguir insistiendo en educar con modelos de hace 30 años a la generación 2024? ¿Por qué seguir insistiendo en estrategias pedagógicas que ya no generan tanto impacto? Y ojo, yo no digo que ya no expongan, ¿eh? O sea, bueno, yo si me dices que ya no expongan, entonces ya no estoy aquí, ¿no? Tiene una función, cada estrategia tiene una utilidad. Todas las estrategias son, sí, dirigidas a alguna meta. El punto es no abusar y entender cuáles son sus alcances ilimitantes. Porque, sí, a veces pecamos con que, sí, aviéntate puros aprendizajes basados en proyectos, problemas y casos y claro, están muy enfocadas en el hacer. Pero si no tienes una buena base teórica, olvídate, el análisis del caso va a ser muy superficial, va a ser muy descriptivo y lo que nosotros buscamos es algo crítico. Entonces, se puede compaginar con exposiciones y ahora sí, análisis de casos. Perfecto, ya lo tienes. Hay otras habilidades que se pueden hacer, pero es necesario, como dije, también hacer esta evaluación de las estrategias de enseñanza. Y como dije, hacer que el alumnado sea ya un consumidor de contenidos, pero también un creador de contenidos. Entonces, como dije, asumir estos principios de aprendizaje que tienen que ver con el conocimiento previo, la motivación, implicar sus metas, intereses, deseos, conocer incluso el desarrollo de los estudiantes. O sea, es también aventarnos un poco de psicología y cuál es el desarrollo psicoafectivo de un joven, por ejemplo, de 18 años, 19 años. Y va a ser muy diferente respecto a alguien de 22. O sea, un chico de primer semestre es alguien diferente de séptimo. ¿Cuántos semestres son acá? Recuérdenme. Ocho. Entonces, es muy diferente la forma incluso en la que tienes que dirigir a un estudiante de 18 años versus alguien de 22. O más. O menos. Entonces, también es necesario comprender esta parte de desarrollo humano, ¿ok? Y como dije, monitorear y evaluar de forma justa. Aquí están algunas, creo que ustedes ya las conocen también, el aprendizaje basado en problemas, que es prácticamente plantear una situación retadora, ambigua, inclusive, ¿no? Que genere varias oportunidades de solución, ¿ok? sobre un tema real y que esté apegado a su contexto. ¿Ok? Hubo un deslave en el Cerro Tal, ¿qué se puede hacer? Se desbordó el río de los remedios en Ecatepec otra vez, ¿qué se puede hacer? ¿no? O por qué, etcétera. Incluso hay varios niveles, o sea, desde la parte descriptiva hasta buscar causas y generar propuestas de solución o prevención, o ambas. Eso genera un trabajo muy rico, pero también más de implicación docente, ¿ok? Entonces, aquí, como veremos, presentación, análisis, aprendizaje grupal, discusión y producción de hipótesis e intercambio de resultados, ¿ok? Todos, incluso puede ser un mismo problema, cinco equipos diferentes, cinco vías distintas de afrontarlo y comprenderlo, que es algo muy rico, créanme, es muy interesante y muy fructífero. Hay varios modelos, incluso, de aprendizaje basado en problemas. Hay algunos que son más cortos, algunos son más largos, este, pero las etapas son prácticamente estas, como mencioné, y como vemos aquí, es un trabajo que es de forma conjunta. El profesorado, incluso, funge como un tutor, ¿ok? Y entonces, el alumnado va a decidir cuándo asistir a tutoría. Para resolver este problema en específico, ¿sale? También tenemos el aprendizaje basado en proyectos que tiende a ser un poco más extenso, se llega a extender por meses, incluso, tres meses a seis, un semestre completo, incluso hasta un año, ¿ok? Se elige un tema de acuerdo a sus intereses y elaboran un proyecto determinado, ¿ok? Esto va a implicar un trabajo autónomo muy grande, tomar decisiones y planear. Es así, que incluso aprovechar la multidisciplinariedad. Y bueno, ustedes están en el idilio, o sea, física, química, matemáticas, geografía, ¿qué cosa más interesante se puede hacer acá? Entonces, ustedes pueden apoyarlos incluso a elegir el tema, porque a lo mejor ellos pueden, no se dan cuenta de que hay problemáticas, que realmente son problemáticas, ¿no? Y que no son como algo normal. Se inunda todos los días por mi casa, pero pues ya me acostumbré, o está, o es normal. Es un problema. A ver, ¿qué puedes hacer? Y eso les ayuda a fomentar este pensamiento crítico. Que claro, va a llevar una investigación que hay que vigilar y cuidar. Sale análisis de caso, este es más breve, lo podemos utilizar hasta en una sesión, por ejemplo, de dos, tres horas, hasta una semana, ¿ok? Con un caso en especial, por ejemplo, este surgió en las escuelas de derecho, principalmente, y se trabaja muchísimo con ellas, que es identificar información pertinente, un problema, y proponer, en dado caso, estrategias para solución y tomar decisiones. ¿Ok? Entonces, claro, tiene que ser una redacción útil. Podemos incluso, ya sea que los inventemos, igual que la parte de los problemas, o los encontremos, como dije, en las noticias, en portales, artículos y demás, ¿ok? Para así incentivar, como dije, esta motivación e interés. Así llegamos a la parte de preparación, familiarización, presentación de los casos, discusión en plenaria, y también reflexión individual y grupal. ¿Ok? Tampoco es dejar este aprendizaje individual de lado, ¿ok? Aprovechar también esta parte. También aprendizaje acción, este aprendizaje de servicio, que ya es salir directamente, por ejemplo, a comunidades, a crear un vínculo con comunidades, y, claro, empezar con tareas de análisis, de contexto, propuestas de solución de alguna problemática en especial, ¿ok? Que va a implicar generación de sociedades comunitarias, acción solidaria, comunidades de aprendizaje, no solamente aquí en el espacio áulico, sino también con quienes están viviendo el problema. O sea, voy a una comunidad, a una colonia cercana donde se inunda, entonces, pues a ver, podemos hacer hasta mediciones, alguna exploración por ahí, toma de muestras, etcétera, y decimos, ah, no, pues mira, si es que ocurre esto y esto y lo otro, se puede hacer esto, que puedes recaer en una campaña de conciencia de no tirar basura, ¿no? Ah, perfecto, ya lo tenemos, implicadas ya posiblemente a otros miembros de la comunidad, pero es muy diferente a quedarme únicamente en el salón a repetir qué es una inundación, ¿me explico? Entonces, esto va a conllevar desde la preparación de qué, cuándo, cómo, dónde, para qué, ni por qué de este servicio, ok, que se puede hacer una vinculación muy interesante, acción del plan, se demuestran resultados, se reflexiona qué ocurrió y qué no, hay un reconocimiento final y una evaluación, se evalúa el proceso, se hacen cambios, se ajustes, entonces, se puede continuar con el servicio o ya no, son decisiones que se toman acá. Aquí, bueno, aquí hay más, por eso digo, estas son como las más destacadas, esta es una tabla periódica de la Universidad Nacional de Abierta de Distancia de México, aquí está el código QR para que la puedan escanear, son prácticamente 100 técnicas didácticas que van desde la parte de memoria, que es el púrpura, hasta la parte de crear, que es como el nivel más complejo dentro de las taxonomías de Bloom y Marzano, aquí está de comprensión de información, aplicación de conocimiento, el amarillo tiene que ver con aplicación, síntesis y evaluación, ok, en la parte azul. Entonces, para que así ustedes vean como qué temática se puede vincular a una parte más memorística, por ejemplo, cómo podemos aprender ciertas fórmulas de memoria, sí o sí, ya posiblemente avanzar a conocimientos más complejos. Algunos recursos didácticos también tenemos estas aplicaciones para profesores, recordemos, son medios, no fines. ChatGPT no me va a salvar mis clases, ok, así como tampoco Powtoon, que genera caricaturas o Prezi, aunque yo tenga una presentación muy bella y muy bien elaborada, si yo no sé compartir el conocimiento, no me va a servir, ok, tampoco las redes sociales hacen milagros. Entonces, utilicémoslas con el suficiente criterio y responsabilidad, ok, estas son aplicaciones principalmente, algunas son gratuitas, algunas ya implican un pago, aquí están algunas plataformas que ya conocíamos, a ver, por ejemplo, Google Classroom, Moodle, Blogger, ok, TED, por ejemplo, hay alguna charla de TED muy interesante, Canva, Genially, PictoChart, Prezi, bueno, Office 365, aquí estamos todos al menos, Google Suite, que aquí también somos, PDF, etcétera, digo, ya los usamos, ok, pero es necesario también aperturarnos a utilizar otro tipo de herramientas. Sale que incluso, claro, ¿por qué no ludificar el aprendizaje? Esta parte de la gamificación es muy buena, siempre y cuando tenga un sentido, porque a veces los alumnos dicen, ah, que jugamos y reímos y pues, ¿qué aprendiste? pues, nada. Entonces, no es malo el juego, podemos aprovecharlo con Kahoot, que es como el más popular, EducaPlay, por ejemplo, H5P, que bueno, aquí ya implica ciertos pagos, pero también te permite generar estrategias, incluso estas con inteligencia artificial, que es necesario y muchos alumnos ya las conocen, ok, podemos tener muchas ideas y sesgos, pero ya está aquí, no es una realidad que podemos tapar, así nada más, porque no me gusta la inteligencia artificial, no, profesor que ahorita no sabe usar al menos una herramienta de inteligencia artificial, la va a tener muy difícil, entonces, por favor, sí, busquen estas formaciones, exíjanlas también, ay, necesito, porque me van a correr, este, bueno, hay varias entidades de la UNAM que trabajan con ellas, pero sí al menos conocer cómo funcionan los chatbots, cuáles te permiten crear textos, videos, audios, inclusive, porque también muchas de estas ya las utilizan los chicos, como dije, a su manera, o sea, ya sea para bien o para mal, ya utilizan, por ejemplo, estos creadores y cambio de cara y de rostro, que a veces luego ya aparecen, esos filtros nuevos que aparecen en Instagram y demás, TikTok, por ejemplo, que ya también usa inteligencia artificial, hasta las redes sociales ya tienen una configuración que te permite decir si este contenido está hecho por inteligencia artificial o no, ¿sale? y también ayudarle al alumnado a distinguir, a ver cuál es la calidad, ok, puedes usar chatgpt, es lo que yo les digo, pero si yo encuentro un copy paste de chatgpt, es un NP, puedes usar chatgpt para que te dé ciertas ideas e incluso cuestionar si realmente lo que te dice chatgpt es cierto o es falso, si ustedes, así como dije, tengan la oportunidad de usar chatgpt o perplexity, que es como su hermanito, busquen de algún tema y piden las referencias. ¿Alguien ya lo ha hecho, por ejemplo? A ver, acá atrás. Exacto. ¿Y todas las referencias e información es verdadera? No, ¿verdad? Luego está como incompleta o aparece como abreviada o algunos términos los usa como iguales, ¿no? Entonces, y muchos chicos se quedan con eso porque se me lo dio así. O sea, qué pereza leerme un libro 20 páginas y más rápido le pregunto a chatgpt. Entonces, conozcamos la sale. Porque, bueno, ya para también ir cerrando, tanto que la inteligencia artificial no es nueva, o sea, lleva ya al menos unos 50 años y que se ha ido modificando y alternando, ¿ok? Y que estas miradas fatalistas de que nos van a dominar y nos van a esclavizar, puede que sí o puede que no, pero en el intermedio hay que darles un buen uso. Y sobre todo, asumirlas como una herramienta, ¿ok? Que no se quede como que o que nos prive de esta libertad creativa. O sea, que nosotros tengamos la posibilidad de decidir si esta herramienta o estas informaciones que me dan, estos productos son verdaderos, son falsos, son útiles, son de calidad, etcétera. Es hacer un uso crítico de lo que te arroja cualquier inteligencia artificial. De hecho, creo que no sé si se habían dado cuenta, la gran mayoría de las imágenes y todo lo que se hace aquí es inteligencia artificial. Por ahí alguna alucinación, un personaje con cuatro ojos, ¿no? Pero, bueno, dispensen. Es lo que se puede hacer a medio chile. Yo a medio voy aprendiendo con ello, ¿ok? Entonces, para el estudiantado que se le puede sugerir, como dije, desde utilizarlo para mejorar su forma de escribir y redactar. No todas las IAS tienen tantos errores, hay algunas ya mucho más especializadas en redacción y escritura, ¿ok? También verificar información de lo que te arroja, usarla con pensamiento crítico, también la parte de imágenes, incluso que podemos utilizarla de forma ética, honesta y responsable. Así como cualquier otra aplicación. Vamos, que en su momento Wikipedia, o sea, Wikipedia era satán de los profesores del 2008. Hoy día, ¿qué hace la UNAM con Wikipedia? Hace campañas, ¿no? Para portar a Wikipedia. Y ya ni hablemos de hace 50 años. La gente no tenía que usar calculadoras porque iba a ser irresponsable. Y hoy día, un estudiante de esta carrera sin calculadora pues la va a pasar muy mal, ¿no? Entonces, tengamos ahí cuidado y reflexionemos. Entonces, ya para ir cerrando, es necesario comprender al estudiantado centennial o incluso millennial que todavía tengamos o demás generaciones, considerarlos como una oportunidad, como aliados del aprendizaje y de la enseñanza, ¿sale? Que es beneficioso también para comprender a nosotros cuál es el panorama actual. porque a lo mejor hay muchas cosas que se nos escapan. O sea, luego me llegan a decir así que Jerry Muay y todas las demás y bueno, y bueno, ya que ni eso, ¿qué hace? A ver, pues medio me informo, ah, canta esa canción rara, bueno, está bien, pero ya sé quién es y para muchos es un referente. Entonces, también investiguemos esta parte, ¿no? En la actualidad, como dije, tampoco es posible ya enseñar absolutamente todo para todos en el sentido de que todos aprendan lo mismo. Cada quien va a aprender de una forma distinta. No estoy hablando de estilos de aprendizaje, eso es un neuromito, no le hagan caso, ¿ok? Porque todos aprendemos, pues ya sea con los ojos, con las manitas, con los oídos, ¿no? Eso de aprendizaje kinestésico, visual, auditivo, no. Digan no. Denúncenlo con la pepada a quien les diga eso porque no, no funciona. Es necesario generar propuestas pedagógicas en las que se construya mediante la colaboración, ¿ok? Pero sí, claro, es necesario, en lo posible, personificar este aprendizaje. ¿Sale? También evitar prejuicios, sesgos, claro está, ya vimos que hay varias peculiaridades, pero si nos quedamos con lo negativo, créanme que la vamos a pasar muy mal. Veamos también las áreas de oportunidad. ¿Sale? Para que así esta enseñanza sea de calidad y fomentemos la motivación intrínseca. Que ellos aspiren a aprender meteorología porque les guste o porque les llame al menos la atención, sepan qué es, para qué sirve, o físico-química, etcétera. ¿Sale? Así que el aprendizaje no puede considerarse también como una causa y un efecto de la enseñanza. Hoy día, la enseñanza y el aprendizaje ya no son lineales. O sea, yo ya les acabo de exponer todo esto, ahora yo esperaré que hayan aprendido todo lo que acabo de decir. Pero a lo mejor a algunos les habrá prestado atención las aplicaciones y con eso se quedan. Para otros, la parte de motivación. Para otros, la parte de los centenials. Dicen, ah, es que yo todavía creía que eran millennials. Entonces, cada quien se va a quedar con una parte de enseñanza y aprendizaje y va a estar en mí, bueno, si estuviéramos en un seminario o curso, bueno, evaluar, a ver qué aprendieron y hacer algo al respecto. ¿Ok? Porque es parte, así que pueden, de su trabajo. ¿Ok? Entonces, los estudiantes hoy día son capaces de generar conocimientos y aprendizajes, ya sea de forma positiva o negativa, ¿Ok? Con lo que está en la red. Y es necesario que nosotros los facultemos a usarlas de forma responsable a partir de las TAC, de las Tecnologías del Aprendizaje y la Comunicación, que ya es un nivel superior de las TIC, ¿No? Que las Tecnologías de Información y Comunicación, las TAC, ya son más enfocadas a esta parte de aprendizaje y comunicación para que así ellos puedan capitalizar el tiempo y aprender, como dije, de forma significativa y relevante. ¿Sale? Y con todo esto, pues podremos generar espacios de aprendizaje y escucha pues que hoy los chicos desean y nosotros también porque al final de cuentas todos esperamos poder construir conocimiento y compartirlo. ¿Sale? Bueno, bueno, en parte es todo, esas son las referencias. Aquí, estas, bueno, estos son, es mi dato de contacto, el correo electrónico, como dije, la de UAE está entre Ingeniería y Arquitectura, entonces pues espero verlos por allá, se pueden generar, si gustan, aquí también, en nuestro departamento de programas, este, de orientación y docencia, damos cursos, seminarios, talleres, entonces se puede hacer la vinculación perfecta y bueno, si no la regué tanto, pues los puedo devolver acá, a ver acá, entonces, pues bueno, aquí estamos, ahora sí, pues muchas gracias. Sí, este y bueno, alguna duda, pregunta, comentario, ok, acá y luego acá. Los apuntes a manita, los apuntes a mano o los apuntes con celular, yo tengo conflicto con eso, porque siento que con el celular, tomando foto, no se hace nada, pero bueno, no sé, me gustaría saber tu opinión. Sí, es necesario también comprender que se pueden hacer las vinculaciones, o sea, decir, claro, porque ahorita es mucho más fácil que le tome la foto a todas las 58 diapositivas de acá y nunca las revise, entonces, ok, se puede, sí, claro, tomar en cuenta el uso del celular, por ejemplo, pero ver, ok, vimos en la sesión anterior el tema, ¿qué aprendiste tú? O a ver, dime algo de la sesión previa, o hace dos sesiones, en teoría, eso lo tienes que usar, y saber, mejor dicho, porque tomaste fotografía o algún apunte. Sí, ¿no? Algunos les entran en jaque porque no, lo ven como una oportunidad, pues nada más de coleccionar información, entonces, si les solicitamos y exhortamos a que usen esa información, independientemente de la vía, ya sea escrita o digital, va a ser provechoso, ok, ya si los chicos, este, nada más se toman la foto, bueno, que sea la fotografía, algo útil, entonces, es más que nada, saber qué hacer con esa información que acaban de capturar. Ok, ¿quién más? Creo que aquí enfrente, bueno, no sé si pude responder la pregunta, sí, ok, perfecto. Ah, gracias. Sí, mi pregunta va en torno a, he escuchado varias de estas, pues incluso cursos y los que nos vienen a platicar de la de Guay y en otros lugares, ¿no? Obviamente a partir de la pandemia se disparó todo esto, eso me queda claro. Lo que me sigue causando como, ¿qué será? Pues pongamos de conflicto, es que siento que igual, este, estos alumnos llegan, pero como con la, como con la idea de que yo soy la que los tiene que motivar, yo soy la que los tiene que hacer pensar más allá, o sea, yo siento que cuando entré a la universidad, yo quería aprender de la universidad y la gente que vivía, que trabajaba en la universidad, pero no esperaba que ellos me sorprendieran, yo esperaba sorprenderme a mí misma con lo que yo aprendía y siento que ellos llegan así de, ya llegué, o sea, estoy bonito, soy lindo, trátame bonito, pero, pero a ver, sorpréndeme, para ver si después me animo a trabajar o hacer algo, es así de, o sea, yo puedo decirte por qué es importante mi materia, puedo decirte por qué es importante para el planeta, incluso, no, X, pero, pero qué van a hacer ellos con eso, o sea, si, si llegan esperando a que, a que yo les dé, porque en su casa todo el mundo les da y porque tampoco los van a correr de su casa, hagan lo que hagan, entonces, o sea, cómo, cómo, y bueno, o sea, sí entiendo esto que nos dices, muchísimas cosas muy importantes, pero, o sea, literalmente es mi pregunta personal, o sea, qué hago yo con eso, que veo que de plano, ¿no?, perdidos en el mundo y después están jóvenes y tienen todo esto a su disposición, pero no sabemos cómo va a ser el futuro y entonces realmente yo me la voy a pasar o sus papás o sus profesores o sus jefes incluso, se la van a pasar resolviéndoles la situación para que ellos estén a gusto, o sea, esa es como una pregunta así, que me ha dado vueltas mucho tiempo, no es de ahorita. Sí, y a veces, luego esto se llega a confundir, digamos, en la práctica a veces, de que hay profesores que de todo lo vale, ¿no?, o sea, no importa lo que hagas aquí en mi clase, lo que me digas, está bien, ¿no?, o que algunos profesores llegan a ser muy laxos, o hasta como ser los compadres de los alumnos, ¿no?, es como que, y no va por ahí la línea. Al final de cuentas, sí se busca generar espacios de respeto y diálogo, pero también en el que ellos asuman la responsabilidad, ¿ok? Sí, en efecto, nosotros no podemos suplir del todo ciertas carencias que están en casa. Es por eso, y es lo que también rescato un poco de la presentación anterior, desde el inicio plantearles cuáles son las actividades, pero también responsabilidades y obligaciones de cada uno. En este espacio se realizarán así las cosas. ¿Por qué? Esto está así, o sea, hacer explícita esta cuestión, ¿ok? Incluso la parte de convivencia, etcétera, se va a efectuar bajo estos lineamientos de acción y convivencia con estos valores. ¿Ok? Si tú vas a continuar, bienvenido. Si estás dudando, te puedo apoyar y te puedo canalizar. ¿Ok? Sí, desafortunadamente, sí es una pregunta que llegan a plantear mucho, porque es como que, sí quieren que uno nada más no les diga nada, que no los corrija, pero también la universidad y la educación en general es preparación para la vida. Yo no te voy a hablar bonito todos los días, o sea, digo, así te hablo con respeto y todo, pero no te voy a andar endulzando el oído de decirte lo que tú quieres escuchar. La retroalimentación sirve para algo y te voy a retroalimentar cuando sea necesario, porque para, y yo les digo así, es preferible que la riegues aquí a que la hagas allá afuera, a que des un mal diagnóstico, una mala conducta, este, profesional, ¿ok? Mejor hazlo aquí y yo te voy a dar las vías para que hagas un mejor desempeño, etcétera. Pero es planteárselos de esta manera, porque sí, y te entiendo completamente, es como que, hasta los quieres, tienes que andar arreando, ¿no? O sea, como que, tengo que buscar chorromir estrategias y demás, pero también desde un inicio plantearles este escenario y al que se van a estar enfrentando. Porque si lo hacemos como a la mitad del semestre en el que ya vimos que los alumnos no responden, están reprobados, están desmotivados, híjole, va a ser bien difícil. Es por eso sí, tenerlo como una estrategia más preventiva, desde un inicio plantarles el escenario de cuál va a ser tu clase. Tanto, como dije, obligaciones, como derechos, ¿ok? y qué se va a hacer. Eso es lo que te puedo comentar. ¿Sí? Sí, creo que esta discusión una vez la tuvimos Elsa y yo, a mí con una plática similar y yo he aplicado muchas, de hecho mis cursos son como híbridos en esta situación y creo que también el asunto de motivar, nunca lo había pensado hasta que lo dijiste, a ver si no estoy mal en mi interpretación, pero dado que la universidad ya no es una alternativa para las generaciones nuevas, yo me incluyo en ese espectro milenio, creo que ya se quitó esa tensión, antes todos querían entrar a la clase de derecho porque casi salían y tenían el trabajo, entonces claro, quiero mi título porque consecuentemente tengo un trabajo. Entonces claro, ahí se nos acabó el poder del profesor omnipotente de Terrepruebo y se te acabó tu existencia, como ya sabemos que ya no sabemos si tenemos una existencia garantizada después de la licenciatura, hay que ocupar otras técnicas, entiendo el asunto de la motivación que a veces decimos, bueno es que a lo mejor yo no tengo que hacer un circo enfrente, ya me lo había platicado alguna vez y yo estoy también de acuerdo en lo que dicen y respecto a los apuntes, creo que a veces en mi experiencia es un gasto innecesario de energía, si hacemos este tipo de retroalimentaciones y actividades constantes, tú mismo te das cuenta si nada más fue una foto o si sí revisó la foto o si sí lo anotó con estas tablets o lo escribió a mano y creo que también no sé si quedó del todo claro y si no ahorita creo que sería una buena opción, cuando se hace una actividad, yo todas las actividades que mencionaste las hago en horario de clase, es decir, eso implica que la mitad de mi curso es yo hablando y la otra mitad pues no es yo hablando sino conduciendo y no permito que se vayan a su casa porque sí claro en su casa hay miles de factores que a lo mejor me va a dar la vida con 40 estudiantes a revisar si todos usaron inteligencia artificial o no, entonces lo diseño en la clase y el trabajo se hace en la clase y eso ayuda a conducir, claro es un sacrificio porque a lo mejor ya no vamos a poderles enseñar cómo curar el cáncer en una de esas clases pero a lo mejor vale la pena porque le enseñamos a lo mejor algo más útil, no sé, esa es mi experiencia respecto a estas situaciones, creo que lo que haría falta también si hay una opción de que se haga este curso que se generen habilidades para evaluar el éxito en estas nuevas dinámicas porque mucho de la controversia a veces que se discute entre la vieja escuela y nueva escuela nuevas técnicas y malas técnicas y sé que hay aparatos para ver si esto tiene éxito pero yo hasta ahora solo los he hecho de manera propia pero a lo mejor sí desde la de Goa se pueden hacer estas posibilidades de mecanismos de evaluación de estas nuevas técnicas de enseñanza-aprendizaje pues tendríamos más soporte porque siempre está entre el abismo y si habrá funcionado y si tendrá éxito claro, a ver hay evidencias teóricas de especialistas que se han hecho en muchos años estas técnicas y funciona pero a lo mejor tener ya un aparato más institucionalizado sobre todo en estas carreras de ciencia que a veces nos cuesta conflicto de ay, pero es que yo les quiero enseñar la ecuación tal y demostrarme que esta ecuación funciona para los sistemas de recirculación atmosférica yo creo que una actividad no va a funcionar igual que un examen entonces esas cosas no sé si lo tiene la dirección general poderlo implementar no sé si fuera útil o no y si no sí, claro y es muy importante esta última parte sobre todo porque claro yo puedo aventarme una BP pero cómo sé que aprendieron desde la parte conceptual por ejemplo y eso es muy importante sí, es necesario desde hacer un seguimiento continuo con los instrumentos desde exámenes rúbricas listas de cotejo incluso hasta guías de observación y bueno ya ni hablemos de otro tipo de instrumentos o portafolios por ejemplo es necesario que todo sea congruente el nivel de enseñanza con el nivel de evaluación yo no les puedo pedir un proyecto y al final solamente evaluarlos con un examen pero tampoco les puedo pedir que me hagan todo una memorización y les pida un proyecto al final ok, sí, claro desde acá se puede hacer esta vinculación de hecho bueno, a ver si ahorita aquí anoto el correo que es bueno el licenciado Marco Antonio de Buenaparte que es también el enlace para este espacio ok, para así gestionar claro estrategias de evaluación por ejemplo de la enseñanza y del aprendizaje activo que a veces también es algo que se nos olvida a veces pero claro que sí y es muy válido este punto tener una evaluación la más concreta ¿alguna otra pregunta? ¿duda? ¿comentario? ¿trauma? ok, acá ah, ok muy bien un colega me comentaba y yo creo que nos ha pasado a muchos los alumnos preguntan bueno, ¿y esto para qué me sirve? sí, esa es la pregunta sí reflexionando pienso que es en primer lugar una estrategia defensiva sí, como lo mencionabas ahorita miren el esfuerzo entonces ¿y yo por qué voy a esforzar en aprender eso que requiere matemáticas complicadas conceptos de física que se ven así como muy básicos que no están relacionados con la alta tecnología que tengo a mi disposición actualmente entonces ese es el comentario a lo mejor es difícil encontrar motivación y la respuesta que dio mi colega no la quiero ni repetir pero bueno o a lo mejor sí la voy a repetir porque para que reflexionemos todos no me gustó su respuesta él les contestó pues ¿para qué te sirve esto que te estoy enseñando? pues para la materia que vas a llevar en dos semestres no me gustó yo sé que es muy difícil encontrar una respuesta correcta pero esa no creo que sea la mejor opción otro colega me dice no pues es que esto es como una especie de gimnasia mental tampoco son respuestas muy vagas que no vamos a resolver el problema que estás planteando pero de entrada es eso es una actitud defensiva de parte de los estudiantes es lo que lo que reflexiono yo claro gracias sí y al final de cuentas este incluso todo lo que hacemos de enseñanza tiene que ver con nuestras concepciones desde que es la educación que es enseñar que es aprender incluso que es mi disciplina o mi asignatura entonces claro y esto se va matizando con estos rasgos de personalidad que algunos lo pueden tomar hasta como un reto o sea tú como osas preguntarme para qué sirve mi materia o sea mi materia que llevo impartiendo desde hace 30 años es lo máximo espérate aterrízamelo en algo concreto al menos hoy día hay una alta tendencia a ello bueno me acuerdo que ya nada más para terminar un profesor de trigonometría de la preparatoria le preguntaron lo mismo ¿y esto para qué si yo voy a dedicarme a educación física? no le supo responder y bueno ya y eso me quedó como que bueno yo ahora como docente ¿cómo planteo para qué sirve aprender psicología del desarrollo? para comprender a tu sujeto tan 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 pero sí al final de cuentas es la capacidad de aterrizar la información y hacerla que sea concreta para que así haya una mejor comunicación y diálogo y bueno creo que ya sería todo por mi parte y bueno creo que fue una jornada muy padre muy fructífera y pues les agradezco esta oportunidad y pues muchísimas gracias Muchísimas gracias Maestro David Ignacio Velázquez hacemos entrega de su constancia vía digital nos hacemos llegar y también queremos anunciarle a los profesores de primer año de primer ingreso que algunos ¿quieres comentarle? Buenas tardes nuevamente sí la siguiente semana todavía va a seguir unos cursos de inducción propedéuticos de matemáticas y redacción para los alumnos y también se va a realizar la bienvenida el día lunes 5 de agosto entonces les notificaremos por correo para ver si nos pueden hacer favor de darnos chance en algunas de las clases para poder seguir con las actividades que van a realizar los alumnos ya sea en recorridos o en los cursos propedéuticos muchas gracias si todas las semanas tendrán actividades por ejemplo el martes el lunes es la bienvenida el martes son los exámenes médicos automatizados recorridos los miércoles y jueves entonces les notificaremos por correo toda la información y ya este para que nos puedan apoyar con eso muchas gracias también les agradecemos nuevamente la participación en este evento le vamos a pedir al maestro si nos puede hacer nos puede dejar la presentación para compartirlo con todos y ahí puedan tener información que ustedes les puede hacer útil en sus prácticas y pues no sé si hay algún anuncio adicional alguien quiere comentar algo doctora bueno pues muchas gracias a todos por su asistencia gracias maestro por esta interesantísima charla espero que no sea a todos de utilidad y bueno les deseo a todas a todos un excelente semestre y cualquier cualquier pregunta duda comentario lo que tengan pues no duden en acercarse a alguno de los de los miembros del equipo de la escuela muchas gracias gracias aplausos 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 a todos a todos a todos Gracias.